... Cinco de la mañana con treinta minutos en la República del Paraguay. Veintitrés ocho la temperatura agradable, calorcito en esta jornada de viernes con sabor a martes. Hoy es tres de mayo en las puertas del fin de semana con mucha información, con mucha alegría para compartir con ustedes. Bienvenidos a la mañana de cada día. Ya voy a saludar al equipo, prestos como siempre para informar, para entretener y arrancamos con la información también. Aníbal, ¿cómo te va? Buen día. A juicio, Víctor Bogado. Ayer varios de los testigos terminaron hundiendo más a los acusados. Hola, Carlos. Hola, equipo. ¿Cómo están todos? Feliz viernes para toda la audiencia, efectivamente. Y hoy tendrán la oportunidad de poder declarar ante el Tribunal de Sentencia a los acusados. Víctor Bogado, Gabriela Quintana, como así también en su momento jefe de gabinete de Bogado, de la Cámara de Diputados. Estamos hablando del señor Miguel Pérez. Ayer literalmente fueron enterrados, por lo menos Víctor Bogado, por parte de la diputada Celeste Amarilla. Viuda de Franklin Boxia, quien al momento de la contratación en la Itipú Binacional de Gabriela Quintana, ejercía la titularidad de la Binacional. Dijo, lo hostigaba permanentemente a mi marido para que la contratara en Itipú. Hostigaba en el sentido de que le insistía permanentemente en contratarlo. Ahí está. Y en otra información destacada del ámbito internacional, pero de interés local, ¿qué pasó con el fiscal Rogelio Ortuzer, que estuvo de visita por Bolivia? Buen día, Carlos. Buen día a todos los compañeros y a la teleaudiencia. Sí, el particular caso del fiscal Rogelio Ortuzer. Tiempo se anunciaba, lluvias para el día de hoy, para el fin de semana. A ver, Sol ya nos comenta. Sol, buen día. Buen día, Carlos. Buen día a toda la teleaudiencia de la mañana de cada día. El primer turno que va iniciando su jornada como nosotros, bien tempranito, fuerza. Que hoy es viernes, así que a ponerle mucha energía. Eso sí, atención, hoy hay probabilidad de precipitaciones en un 80%, incluso tormentas eléctricas en Asunción y Gran Asunción. Si van a salir enseguida y van a estar por el resto de la jornada haciendo un montón de trámites y estar trabajando aquí para allá, les recomiendo salir con paraguas. La máxima, 30 grados, humedad del 91%. Impresionante la humedad a esta hora, muy pesado el ambiente. Y viento soplando con dirección noreste a 13 kilómetros la hora. Mañana, ¿cómo va a estar según la dirección de meteorología día sábado? Atención, porque también vemos este gráfico que nos indica probabilidad de precipitaciones en un 50%. Mínima, 23, máxima, 30 grados. Jornada también inestable y esto que se va a extender hasta los próximos días ya. Enseguida les doy el pronóstico completo y también el pronóstico a nivel nacional. Los datos que vos necesitas antes de salir de casa. Excelente, gracias. Vamos a ver también qué nos traen los matutinos esta mañana rápidamente en sus principales portadas. Noticias destacadas. Ya a las seis vamos a hacer el repaso completito. Vamos a comenzar con el diario Última Hora. No hay acuerdo para subas a alcohol, gaseosas y tabaco. Fisco y empresas mantienen diferencias en impuestos selectivos al consumo. Gobierno, igual presenta la próxima semana proyecto de reforma tributaria. En gremios admiten solo ajustes mínimos a bebidas y nada para cigarrillos. Y la fotografía que aparece esta mañana en Última Hora tiene que ver con lo que ocurrió ayer en el Congreso. Niñera de Oro, testigos condenan a Víctor Bogado. Y la vemos ahí declarando a la diputada Celeste Amarilla. Dijo que el senador hostigaba a su marido titular de Itaipú para que Niñera sea comisionada al ente que él encabezaba. Y la triangulación era la siguiente. Cámara de Diputados, primeramente ella contratada, nombrada. De ahí a diputados. Y nuevamente a diputados. Perdón. Diputados Itaipú y de Itaipú a diputados. Y diputados a la casa de... Víctor Bogado. Víctor Bogado. Bueno, se complica la situación y hoy ambos declaran ante el tribunal. Es una cuestión optativa. Si uno quiere hacerlo, lo hace, si no, no. ¿Para cuándo la condena? Y después de los testimonios, si es que así deciden los acusados, se entra a la etapa de los alegatos finales, réplicas, dúplicas, y después ya la deliberación. La sentencia va a conocerse la otra semana. Vamos a más títulos. Última hora en su portada deportiva. Vamos a los deportes. Cerro exige la renuncia de Harrison. En la foto está Raúl Zapac. Tras el escandaloso arbitraje ante San Lorenzo, la directiva pide la cabeza del titular de la PF y la de Horacio Elizondo para reencauzar el fútbol. El encargado que el fútbol paraguayo sea el asmerreír mundial se llama Robert Harrison. Harrison es la cabeza del bochorno internacional, fue lo que decía Raúl Zapac, entre otras cosas. También la salida de Harrison junto con Horacio Elizondo y todos sus colaboradores. Será el primer paso para reencauzar el camino. Un poquito más abajo. Barco en deriva, no se abandona, fue lo que dijo Horacio Elizondo para referirse hacia sus pupilos, si se le puede decir así. En la foto de Cristian Aquino, Diego Silva, que fue escueto, fue cortito. Silva no convenció a nadie. La gente de Cerro quedó más enojada. Martínez Duro contra Elizondo. Ariel Martínez, delegado de Cerro Porteño, luego de esta conferencia, disparó con todo hacia la dirección de A. Yo quiero hacer el planteamiento cortito acerca de este tema. Por un lado están las deficiencias técnicas. Sí. Y por el otro lado, ¿no tendría que ya estos errores arbitrales, porque no solamente estamos hablando del partido de Olimpia contra Capiata y Cerro contra San Lorenzo, ¿sería ya producto de alguna trama mafiosa en cuanto a las apuestas, por ejemplo? Es lo que se está calculando y otros también dicen que puede ser un boicot contra el propio Robert Harrison, que, según dicen, hay muchos en su entorno, que no es que le sonríen o le aconsejan de buena manera y hasta hay críticas, incluso dicen algunos burlas. Pero es muy difícil pensar que un línea prácticamente sentencie su carrera con un error así para tratar de hacer daño a Harrison. Me parece algo alocado, pero sí, habría que ver lo de Aníbal, porque esto es algo que ocurrió, que ocurra acá, no sería raro, ocurrió en Italia. Y equipos como la Juventus perdieron. Y se suma con lo que salió supuestamente de Tobías también, que fue todo un tema. Que el abogado dice ahora que no es la voz de Tobías. Por eso. Y sobre todo teniendo en cuenta que ellos abrazan esta profesión de manera paralela. Sí, claro. Claro. Vamos a más títulos. A ver, la Nación Importada, Empresarios y Hacienda, sin consenso sobre el plan tributario. Proyecto se remitirá al Congreso la próxima semana. El sector privado recomendó dejar intactos los porcentajes de las tasas del impuesto selectivo al consumo, aplicadas actualmente a las bebidas azucaradas y alcohólicas. Pero Hacienda no aceptó la postura. Y más abajo, la fotografía demora en obras, ocasiona problemas financieros, efecto negativo se siente en varios sectores económicos. Hay una desaceleración tremenda en la economía. Ya desde septiembre, agosto, septiembre del año pasado. El gobierno había anunciado un paquete, digamos, de proyectos viales. Creo que así como 900 mil millones de dólares, cifras exorbitantes. Y hasta ahora prácticamente nada. Ahí está. Y no, hay tampoco construcción de viviendas. No se escucha mucho. Construcción o inauguración de viviendas, por ejemplo. En lo deportivo. Vamos a lo deportivo a ver qué dice el diario La Nación, que trae justamente el escándalo sin renuncias. Resalta esto La Nación. Cerro pide la salida de Harrison y de Lizondo. Los árbitros Aquino y Diego Silva reconocieron el horror que cometieron al convalidar un gol fantasma. Un poquito más abajo, la foto de Harrison. Quiero pedir disculpas sobre todo a la gente de Cerro. Acepto que me equivoqué y muy feo. Estoy muy apenado. Fue lo que dijo Diego Silva, a pesar de que la foto de ahí es de Harrison. No podemos justificar el error que tuvimos ayer. Asumimos plenamente nuestro error como equipo. Le pido disculpas a la afición deportiva por lo ocurrido, dijo Cristian Aquino. Y un poquito más arriba, en verde, verde, esperanza. Hay una esperanza de campeonar por parte de Olimpia. Olimpia va al este del país, viaja hoy el decano. Y se agotan las entradas. Enfrenta a Santaní. Sonríe el equipo santaniano. ¿Qué pasa si Olimpia gana y Cerro también? Si Olimpia gana, ya es campeón. Ya es campeón. Ya es campeón. Porque hay siete puntos de diferencia. Si Cerro gana, se mantienen los siete puntos. Olimpia todavía tendrá nueve en juego. Pero Cerro solo seis. ¿Qué pasa si el consejo ejecutivo de la APF puede anular el resultado del partido de Cerro? Es un camino largo a recorrer en caso de que eso ocurra. Pero va a sonar gelería. No, pues ya va a campeonar, ya no se le va a volver nada. Para mi gusto no y no tendría que hacerlo. Tendría que ser un castigo ejemplar para los árbitros y revisarlo de la dirección técnica. La dirección de árbitros digo. Pero hay un caso. Ocurrió en África para la clasificación al Mundial que se repitió un partido. Porque el árbitro había cobrado una mano que no fue. Y había sospechas y creo que se comprobó que ese árbitro estaba metido en temas de apuestas. Entonces se repitió. Pero en Centroamérica Panamá clasifica al Mundial con un gol fantasma también. Una pelota que no ingresó, pasó la raya pero del lado de afuera. Y en línea vio gol, cobró gol, clasificó al equipo de Panamá al Mundial. Y con eso Estados Unidos quedó fuera. Mundial de Rusia, ahora. Yo creo que eso se podría dar en el caso que sean muy determinantes esos puntos. Claro, en esos casos específicos. En este caso ya hay mucha diferencia entre el índice Cerro. Pero ha achicado la cosa Cerro. Todavía tendría una fecha más con vida en caso de que eso ocurra. Cinco con cuarenta y dos minutos. Hay más información en este resumen de temas. Y hablemos de la esposa de Reynaldo Javier Cucho Cabañas, quien hoy tiene que presentarse ante la Fiscalía para prestar declaración indagatoria en el marco de las investigaciones contra su pareja. Hablamos de Rosana López Ramírez, cuya audiencia, repito, está fijada para hoy a las 10 horas ante la Fiscal Lorena Ledesma. Bueno, vamos a hablar sobre esta situación de la Fuerza de Tarea Conjunta. El senador Pedro Santa Cruz presentó un proyecto que plantea la eliminación de la Fuerza de Tarea Conjunta e insta a las autoridades a buscar otros medios para combatir a los grupos criminales del norte. La moción fue aprobada y será debatida el próximo mes. Disculpas y más disculpas. Elizondo y sus colaboradores o sus pupilos pidieron disculpas a la afición, disculpas a Cerro Porteño, disculpas al deporte. No hubo renuncia. Zapag fue duro. El senador Pedro Santa Cruz pidió la salida de Harrison, la renuncia inmediata y también Elizondo. Hablamos también de este día a nivel internacional que se conmemora y tiene que ver con la libertad de prensa. Hoy, 3 de mayo, se conmemora el Día de la Libertad de Prensa a nivel mundial, fecha proclamada por la Asamblea General de la ONU en el año 1993. Quienes la profesan recuerdan que la misma no es un privilegio de los periodistas, sino un derecho humano esencial. Bueno, les decimos a todos que nos sigan a través de las redes sociales. Como siempre, nos pueden acompañar en el Twitter, Instagram, Facebook. Estamos en todas partes con nuestra cuenta. Así que denle like también a nuestras publicaciones. Ya aprovecho para pedirles este nuestro sitio web www.snt.com.piv en donde también te vas a enterar de todas las noticias en todos los ámbitos. Deportes, espectáculos, tendencias, las informaciones que fuimos compartiendo en todos nuestros servicios informativos para que ustedes luego lo puedan compartir y replicar también en sus redes sociales. Nuestra cuenta de YouTube, La Mañana de Cada Día SNT. Te suscribís ahí a un costadito, ves ese botón rojo, bueno, ahí te suscribís y una vez que lo haces te van a notificar de todos los videos que vamos compartiendo con vos. Y nuestra cuenta de Twitter, que es La Mañana de Cada Día, que es Cada Día SNT. Ahí también te vas a enterar de todas las trivias y todos los temas que vamos compartiendo con ustedes. Así que enseguida la consigna de la jornada en el Facebook en este día viernes en donde también les invitamos que nos acompañen. Para hacer un adelanto de lo que pasó noche y madrugada, Raúl, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Carlos, y a todo el equipo, para vos también que estás en casa. Vamos a hablar de un accidente grave que ocurrió y marcó ya el inicio de este viernes. Vamos a observar imágenes bastante fuertes que vamos a observar. Ahí ven ustedes la señora que venía y de esta manera le impactó al joven que perdió el control de su rodado y de esta manera le impactó fuerte las imágenes que estamos observando. Esto ocurrió sobre la calle Emanuel Ortiz Guerrero y Silvano Godoy. Esta persona de 33 años, identificada como María Estela Amarilla Vera, venía de trabajar. Sí, de una larga jornada laboral. Con la muerte ahí. Con la muerte de esta manera, volvemos a reiterar sobre la avenida Manuel Ortiz Guerrero, casi Silvano Godoy, de la ciudad de San Lorenzo. Llevaron al joven de 21 años que fue identificado como Oliver Benítez, que se fue hasta la dependencia de la patrulla caminera para que le practiquen la prueba de alcotés, a ver si estaba alcoholizado o de qué manera ocurrió este percance. También podemos mencionar de que derribó la muralla de una vivienda, prácticamente el estacionamiento, la puerta de hierro que tenía derribó con la magnitud de este percance y la velocidad que llevaba este vehículo. Había una curva. Había una curva y también se dice que había un bache, pero creo que no hubo tanta incidencia. Igual también la extrema velocidad en una zona residencial, se nota. Y si hay una curva debería de guardar precaución. Claro, y aparte la pista está mojada por lo que estoy viendo también. La pista mojada. Vamos a escuchar lo que decía el oficial interviniente, Oscar Villalba. Circulaba sobre la avenida Mano Norte y Guerrero, con dirección de Eñemú de San Lorenzo y al aproximarse a la intercesión con la calle Silvana Dodoy, aparentemente perdió el control del vehículo y chocó con la persona que se desplazaba a pie por el lugar. Aparentemente también gran velocidad, digo, por el impacto que tiene al menos por el muro y compañía. Y sí, como se puede ver, también se encuentra la pista un poco mojada y tal vez son circunstancias que habrán hecho de que hubiese perdido el control del rodado. Bueno, tremendas las imágenes realmente. Y hablando, Raúl, un ratito de accidentes, tenemos una información de último momento. Tiene que ver con un percance a estas horas en la zona de la costa negra de Asunción. Natanael Cáceres, adelante contigo. Natanael, ¿me escuchás? Sí, Carlos, compañeros, muy buenos días. El saludo también para los televidentes. Estamos viendo que ocurrió un accidente de tránsito aquí en la costanera de Asunción, específicamente sobre la calle Río Ipané, que es la que arriba para ir justamente ya al Congreso Nacional de la República. En este accidente se vieron implicados dos vehículos. Estamos viendo una patrullera donde iban los ocupantes. Eran tres personales de la FOP que ya fueron trasladados en una ambulancia hasta un centro de asistencia. Un vehículo implicado de la marca por la ruta que viene justamente ya de Artigas, que ingresa a nuestro microcentro de Asunción. Y aquí en esta intersección iba a arribar la calle Río Ipané y es allí donde se produce ya este percance donde termina impactando en la parte lateral a la patrullera de la FOP donde se produce también este vuelco. Ahí estamos viendo en qué manera, en qué condición quedó también el vehículo de la marca aquí a Picanto. Y bueno, afortunadamente no hay personas heridas. Si bien los tres personales de la FOP fueron trasladados ya hasta un centro asistencial, se encontraban estables. De momento, lo que es aquí la costanera José Asunción Flores se encuentra cerrada. Y voy a conversar también con el comisario José Sosa. Comisario, muy buenos días para la mañana de cada día. Buenos días. ¿Qué fue lo que pasó, comisario? ¿Cuál es el reporte que tiene? Y según manifestaciones del personal policial, ellos venían por la avenida Costanera y la señora involucrada salió acá al paso. Aparentemente no respetó la señal de parque. Y según manifestaciones de la señora, no le dio a la patrullera. Allí se produce el percance. Así mismo. Y en cuanto a los personales, ¿cómo se encuentran? Tienen algunas contusiones y algunas heridas cortantes en el cuero cabelludo. Ahora fueron ya asistidos por un profesional en la ambulancia y fueron derivados al hospital de Rigoberto Caballero. Comisario, ¿ahora van a proceder a despejar ya la zona para habilitar nuevamente el tránsito? Exactamente. Vamos a colocar bien las patrulleras y vamos a quitar este de acá y ya. Vamos a evitar nuevamente el tránsito. En cuanto a los ocupantes del Kia Picando. Una señora, una señora, sí. ¿Ella se encuentra bien? Sí, manifiesta que se encuentra bien. También ya fue asistida acá en el lugar por personales, profesionales medios. ¿Va a ser sometida la prueba de cortina? Sí, el procedimiento de rigor, eso es. Categorio. Gracias, comisario, muy amable. Dando gusto. ¿Dónde está la señora Natanael? Bueno, ahí tenemos los detalles. Entonces, no hay ninguna víctima fatal en este accidente, con lesiones leves dentro de toda... La señora, voy a ubicarle a la señora a ver si quiere conversar, si puede decirnos un poquito lo que sucedió. Sí, para tratar de saber qué le pasó, porque evidentemente no respetó salir a la avenida. ¿Señora, podemos hablar bien contigo? Para saber qué pasó nomás. ¿Qué fue? ¿Cruzaste? ¿No viste la señal de pares? No, yo la patrullera venía hacia el otro lado, venía, pero una velocidad, por eso justamente vio que volcó, porque yo venía a velocidad regular, como para irme a mi trabajo, y venía leve, o sea, despacio. ¿No tenías la baliza prendida, por ejemplo? No. ¿La luz o sea? No, o sea, no, ya, ya fue demasiado, ya, ya te digo, ya cuando yo ya me di cuenta, ya, la patrullera se fue, sí. ¿Vos venías sola, señora? ¿Sola nomás? ¿Dónde te vas a trabajar? En el palacio. ¿Estás bien? ¿No te pasó nada? No, 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 no me pasó nada. ¿Ya le comunicaste a tus parientes? Sí, ya, ya, justamente acá está mi hermana. ¿Tienes seguro, señora? No. ¿Tienes seguro? ¿El nuevo tu auto? Sí, estoy pagando. ¿Estás pagando todavía? Bueno, me apena a tu nombre, señora. Lucía López. Bueno, muchas gracias, Lucía López. Bueno, ahí escuchamos entonces, nos vio, dice a la patrullera, que tampoco tenía las balizas prendidas, y según refiere, iba bastante rápido, ahí estamos viendo su vehículo, Kia Picanto, cómo quedó, y también la patrullera, que ahora va a ser retirada también por la grúa. Bueno, sí, evidentemente, no vio la patrullera, que iba, dice, a una excesiva velocidad, dice ella, pero igual es una avenida, ella iba a cruzar esa avenida, tenía que... Ahí hay un giro, sería una de las calles que sale finalmente al Congreso. Sí, al costado. Y ahí uno hace el giro, y bueno, no tomó los recaudos, pero cómo quedó el vehículo, Carlos, y acá decíamos con Aníbal, sin seguro. Bueno, gracias, Nata, gracias, Raúl, también gracias. En el instante vamos a abordar los demás temas, porque veo que hay varias informaciones de noche y madrugada, pero ahora hay consejitos para compartir con la teleaudiencia. Seis de la mañana, puntualmente, en la República del Paraguay, suenan los despertadores, arriba gente a despertarse, a desperezarse, la motivación es que hoy es viernes, en las puertas del fin de semana, mucha gente activa el laboral hasta hoy, y otros hasta mañana a mediodía. Bueno, vamos a disfrutar esta jornada con ustedes con mucha información y entretenimiento. La gente quiere saber cómo va a estar hoy el día. ¿Se anuncia o no lluvias para el fin de semana, para esta tarde? Ya Sol nos cuenta al respecto. Bueno, para vos que vas a salir, primero, buen día, ¿cómo estás? Seis de la mañana, un minutito, arriba, que hoy va a ser una jornada genial, según la dirección de meteorología. Eso sí, con lluvia, mucha lluvia. Para aquellos fanáticos de las precipitaciones, les decimos que hoy salgan preparados. Y aquellos que no, ¿qué le vamos a hacer? Por lo menos tenemos el consuelo de que es viernes y recién arrancó el mes, así que hay todavía platita. Máxima 30 grados, según la dirección de meteorología, y les decía 80% probabilidad de tormentas eléctricas. La humedad elevada, 90%, y viento soplando al noreste a 13 kilómetros la hora. Mañana, meteorología anuncia que hay probabilidad de lluvias del 50%. No descartemos esto, así que si también tenemos actividades, tener en cuenta esta información. Mínima 23, máxima 30 grados. Y les decía, probabilidad de precipitaciones en Asunción y Gran Asunción. Vamos a los datos del tiempo en otros puntos, en otros días. También aquí en Asunción, domingo mínima 24, máxima 31. Probabilidad de precipitaciones, bastante baja a comparación de otros días. Y día lunes y martes continúa, que es complicado bastante. Vamos a estar con mucha lluvia, mínima 22, máxima 27 para el día lunes. 80% probabilidad de tormentas. Y el martes, mínima 21, máxima 27 grados. Probabilidad de lluvia del 50%. Vamos a los datos del tiempo a nivel nacional. ¿Cómo va a estar este día viernes en otros puntos del país? Les indicamos cómo va a estar inicialmente en Concepción. Mínima 23 y la máxima elevada, de 32 grados. Jornada calurosa y eso sí, llega luego a la tormenta, seguramente para calmar un poco este calor intenso. Probabilidad de tormentas en Concepción. En Pedro Juan Caballero, mínima 21, máxima 27 grados. En San Pedro también vamos a ver condiciones climáticas inestables. Máxima para San Pedro de 31. En la zona de Caguazú, Coronel Oviedo, mínima 21, máxima 28 grados. También existen probabilidad de precipitaciones y tormentas. En el Alto Paraná, la máxima llega a 27 grados. Mínima 21, probabilidad de lluvias y tormentas. Vamos a la ciudad de Encarnación. Beso gigante a la gente de Encarnación que siempre está ahí mandando lindos mensajes. Máxima 27 para el departamento de Itapúa. Para Pilar, la máxima 27 grados también. Mínima 20, probabilidad de lluvia. Vamos al Chaco, recorremos Fuerte Olimpo. Oh, atención, mínima 23, máxima 32, jornada inestable. Al igual que en la zona de Mariscal Estiga, Rivia, vemos lluvias por todas partes. Nadie se salva. Mínima 23, máxima 31. Y en la zona de Pozo Colorado, la máxima llega también a 31, con probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Así entonces va a estar este día viernes en diferentes puntos del territorio nacional que tengan una excelente jornada y que, por supuesto, nos sigan acompañando aquí en la mañana de cada día. Ahí está, 6 de la mañana con 4 minutos. 23, 8, reiteramos la temperatura. A ver qué nos traen los matutinos esta mañana en sus principales portadas. Vamos a arrancar con el diario Última Hora, que dice, no hay acuerdo para subas a alcohol, gaseosas y tabaco. Fisco y empresas mantienen diferencias en impuesto selectivo al consumo. Gobierno igual presenta la próxima semana proyecto de reforma tributaria. Gremios admiten solo ajustes mínimos a bebidas y nada para cigarrillos. Perdón en la insistencia, pero yo lo que creo que debe haber un acuerdo es sobre mejorar la calidad del gasto público. Mientras eso no se dé, todo lo que hubo recaudes vas a perder en salarios. Pero yo considero que tiene que aumentarse el impuesto selectivo al consumo en estos rubros. Vamos a más títulos. Niñera de oro. La fotografía, testigos condenan a Víctor Bogado. La vemos ahí a la diputada Celeste Amarilla, que declaró en el Congreso. En el Congreso, claro. Sí. Por su investidura. Claro, todo el tribunal se trasladó hasta el parámetro. Se constituyó allí. Sí, señor. Por teléfono insistentemente lo llamaba. Sí. Utilizó la palabra hostigar. Y ahí por grima. Literalmente. Presionado de león. Un poco más a la derecha, al título vertical. Defendió negocio y a la cuñada. ¿Separan a fiscal a qué imputó a un pisero que mató a un asaltante? Claro, porque la reacción fue total del agente. Y finalmente la Fiscalía General, la Fiscal General del Estado, pidió informes a la agente interviniente, Estela Cardoso. Al mismo tiempo dispuso que otros dos agentes la releven y se hagan cargo de las investigaciones. Porque Estela Cardoso, la fiscal original, había imputado a este hombre por homicidio loso, por excitación emotiva. Cuando todos los elementos estaban configurados para encuadrar su accionar dentro de la legítima defensa. Incluso el delincuente tenía un arma. Un arma de fuego, le apuntó en el rostro. Y él le acuchilló. Había una desventaja otra vez del victimario en este caso. Claro, totalmente. Vamos a más títulos. Más abajo, árbitros del gol Mau pidieron disculpas, pero no convencen a Cerro. Esto ocurrió ayer en la PF en la conferencia de prensa. Sobre todo Ariel Martínez, delegado de Cerro, fue durísimo contra ellos. Con una falta de respeto. Dijo, si estábamos enojados antes, después de esta bochornosa declaración, todavía más. Pero va a haber sanción. Ya hay sanciones, están separados. A nivel del iniciativo, ya el comité de Árbitros ya los separó. Porque cuando Samanío había cometido aquel error del penal, se lo suspendió mucho tiempo. Ya no serán designados ni siquiera para categorías menores. Y al pie de portada de última hora, la corte deja las manos libres a la Cámara Baja para desaforar a Rivas. El Congreso pagó a los caseros del diputado Colorado. Y asumió primera rectora con promesa de transparencia. Zullivera se hizo cargo de la Universidad Nacional. El acto fue ayer. Ayer. Sí, señor. Y en lo deportivo de última hora, vamos rápidamente a lo deportivo para destacar lo de Raúl Zapac. Cerro exige la renuncia de Harrison tras el escandaloso arbitraje ante San Lorenzo. La directiva pide la cabeza del titular de la PF y la de Horacio Elizondo para reencausar el fútbol. Es lo que dice este diario. Es razonable su petición. Lo de Harrison no sé. Yo tampoco sé si lo de Harrison también. ¿Sabes por qué? Creo que es razonable. Realmente el mundo está hablando sobre este tema. Sí, pero hoy me parece que al presidente de la PF sacarlo es más una cuestión de calentura que otra cosa. Yo creo que Cerro apunta con una negociación lo más alto posible para por lo menos quedarse con algo, con la renuncia de Elizondo. Y al lado nada más, aislados por Topinasco, localidad castigada con la eterna falta de caminos. Y el título principal que destaca este diario, empresarios y hacienda sin consenso sobre plan tributario. Proyecto se remitirá al Congreso la próxima semana. El sector privado recomendó dejar intactos los porcentajes de las tasas del impuesto selectivo al consumo aplicadas actualmente a las bebidas azucaradas y alcohólicas. Pero Hacienda no aceptó la propuesta. Y más abajo la fotografía. Esto sí preocupa a todos los sectores. Tiene que ver con la demora en obras que ocasiona problemas financieros. Efecto negativo se siente en varios sectores económicos. De hecho, había una publicación acerca de la mayoría de los grandes proyectos a través de obras públicas del ministerio que fueron justamente rechazados justamente por problemas técnicos en la presentación de las licitaciones. De 80, si mal no recuerdo, 80 aproximadamente proyectos ruteros puestos en licitación. 32 o 35. Presentaban falencias. Presentaban falencias y se cuestionaba justamente a la unidad operativa de contratación del MOPC justamente por esas falencias. Ahora, lo preocupante es que también el MOPC lanzó un paquete de proyectos en torno a los 900 millones de dólares con la intención justamente de reactivar esta economía que cada vez se va desacelerando. Pero, sin embargo, todavía no se están ejecutando esos proyectos y también se resiente mucho el tema de viviendas. Ustedes leen en los diarios, escuchan, por ejemplo, que están construyendo casas a no ser que exista un problema comunicacional en el Ministerio del Urbanismo. La lectura que yo le doy es que estamos utilizando el eufemismo de desaceleración cuando en realidad hay una retracción. Por eso es que la economía no va a crecer. Es más, hay un retroceso en el volumen del crecimiento de la economía. Ya se ajustó de 4 a 3,2. Vamos a la derecha. Roberto Carlos llegó al Paraguay. Mañana actúa en Asunción. El gran cantautor brasileño ya está en tierra paraguaya justamente para el concierto que se anuncia para mañana en el, creo que en el Consejo Nacional de Deportes. Menos mal vino solo, porque si traía a los amigos. Sí. Pero vino manejando. Sí, camionero, ¿no? Están muy bien hoy. No, no, no. No, pero Micho. No, yo sí, sí, no, bueno, que tampoco. ¿Tengo que repetir, Micho, o no? Tranquilo. Permítame, ese hombre soy yo. Bueno. Eso no hará una iglesia, ¿no? No, no, no. Bueno, más abajo, crisis venezolana, Maduro y militares se declararon en ofensiva. 57 fallecidos desde que empezaron las protestas en el transcurso de este año. Ayer se reportó el fallecimiento de dos adolescentes, uno de 14, otro de 16 y ya suman cuatro con estos dos fallecimientos el número de muertos desde que Juan Guaidó anunció justamente el inicio de esta fase final del operativo Libertad. Desde el 30 de mayo. Se suma también una nueva determinación del Tribunal de Justicia de ordenar la prisión nuevamente de Leopoldo López, que está en la bajada de España. Y España le dijo, no le vamos a entregar bajo ningún sentido a López. No tenemos ninguna intención de colaborar. Leopoldo López. Sí, el gobierno de España le dijo, no tenemos ninguna intención de colaborar con el gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a la etapa deportiva de la Nación. La etapa deportiva y resalta siempre el escándalo sin renuncias. Los árbitros Aquino y Diego Silva reconocieron el horror que cometieron al convalidar un gol fantasma. Cerro pide la salida de Harrison y de Elizondo. Un poquito más arriba, Olimpia va al este y se agotan las entradas. Dato, ya no hay entradas para gradería sur. En los otros sectores todavía quedan entradas en el este del país. Olimpia viaja hoy vía aérea. Sí. Sí, para enfrentar mañana a Santaní. 45 minutos de vuelo. Práctico. Sí. Portada de Crónica esta mañana. Hoy es viernes, hoy es 3 de mayo. El estudio dice, Cocido Yauta, diputado, ya no quiere cafecito. Es para fomentar lo nuestro, G.I. Un poco más abajo, a Rieron Dalle compran yuyos antinervios para la patrona, para mantenerla tranqui. ¿Funciona? No, no sé. Yo no necesito. Ah, bueno. Pues, 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 pues. Y la fotografía a Edo le desafió a Elizondo. ¿Qué fue? ¿Qué dijo a Edo en este video que compartió a través de sus redes sociales? Rápidamente, en realidad, a Edo se sintió desafiado por Elizondo. Sí. Porque Elizondo, en un momento dado de la conferencia de prensa de ayer, dice, tiene que ser palabra contra palabra. Como diciendo, poniendo en duda lo que había dicho Nelson Aedo. Se ofendió Nelson Aedo, se sintió desafiado e hizo un live en Instagram. Sí. Que entre otras cosas, duró unos cuantos minutos ese live, pero entre otras cosas, dijo, ok, ¿quiere pruebas para ver que yo no miento? Ponga la grabación del Intercom de los árbitros. Y ahí está la prueba. ¿Y será que existe un...? Es lo que estoy averiguando. Hablé con varios árbitros. Me dicen que hay chances de poder grabar eso. En los torneos amateur y demás, el árbitro va con una camarita en el pecho. Y esa camarita así, la GoPro, esa graba todas las conversaciones, todos los dichos con los demás jugadores también. Ahora, el Intercom, yo no sé si tiene una base en donde pueden grabarla. Y lo que aclaró también fue el tema de Milciades Saldívar, el que le dijo hace 22 fechas que vienen de segundo. Exactamente. Y Milciades Saldívar ya tuvo inconvenientes hace un par de años con un presidente de un club en un pasillo del Feliciano Cáceres, donde hubo tongos de por medio. Es el mismo línea que en el Clásico empujó a Carrizo hace poquito. Y ahora es el mismo línea que tuvo el inconveniente con Aedo y también internacionalmente lo habían sancionado por un par de estas actividades. Y es el mismo que le hizo cometer el gravísimo error a Arnaldo Samaniego cuando le dijo penal fuera del área. Ahí está. Bueno, al pie de portada, dice Mañamí, el vendedor de pollos más pequeño del país. Lo conocen como polli. Ahí es el pollito y vende pollo. Sí. Dice la coreguaya que se hizo influencer sin querer queriendo en Yopará cuenta su día. Me divertí. Vi uno de sus videos. Tiene un acento paraguayo pero marcarista. Pero en Guaraní habla la tipa, en Guaraní, criticando que sus paisanos toman la cerveza medio jacubolotento, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, a ella le gusta, es bien frío. Y que estaba buscando un tereré para Gerard también. Exacto, no, personaje. Sokocue clama por el rubro que ganó. Es profesor, dice. Títulos destacados esta mañana en Crónica. Hay más títulos. El Popu. ¿Qué dice el Popu? Ataca en casa de Harrison. Zapak. El mundo se burla del fútbol paraguayo. Elizondo. Este error es difícil de explicar. Bueno. Insisto con la teoría de lo que plantea Zapak, de la salida de Elizondo. Bueno, no es mi culpa si no ha aportado en IPS, profe Oyepoimo. Ah, del tercer piso de cole porque no le dan su derecho a la jubilación a Angá. Otro de los principales títulos que aparece esta mañana. Ah, el tema del fantasma por el gol fantasma. Ah, bien. Y pues, es la mitad, ¿eh? Este es el tipo de Gasparini, ¿no? Gasparini, sí, sí. Bueno. A ver, vamos a más títulos. ¿El Deportivo tenemos o no? Ahí está. Que también resalta lo de los árbitros es, esto va a seguir por un tiempo. De terror, metimos grande la pata, fue lo que dijo Cristiano Aquino. Y al lado, Diego Silva, que fue cortito, seguramente le dijeron... Diego, sí, me equivoqué, disculpame. Usted le diga gracias, gracias, perdón, perdón, y corte ahí porque si no mete más la pata. Bueno, ahí está, gracias, gracias. Así, sencillo. Seis de la mañana y 17 minutos. Hay mucha más información para compartir con ustedes. Está, de hecho, en alza totalmente las cotizaciones, en especial la moneda norteamericana, que sigue con su impacto a nivel regional. Y cómo amanece en esta jornada la moneda estadounidense. De acuerdo a la pizarra de cotizaciones, el dólar está a 6.200 guaraníes en la compra, a 6.260 guaraníes. A la venta sigue en la venta, sigue en la venta, sigue en la venta, a 7.250 guaraníes. La moneda argentina, sí, se mantiene en la compra, a 1.490 guaraníes, mientras que a la venta subió a 1.560 guaraníes. Reiteramos, el dólar sigue en su nivel de ascenso. Ascendente. Exactamente, subiendo. Y esto obviamente las repercusiones también, no solamente a nivel regional, sino también a nivel local. Hasta ahora, por lo menos, la Cámara de Gas dice que va a aguantar este mes el incremento. No va a haber incremento en el gas este mes, siempre y cuando que esta moneda no se dispare muy hacia arriba. Si mantiene estos niveles, estamos bien. Un mes. Al igual que lo va a hacer Petropar también, ¿verdad? Con el precio del gasoil. Un mes. Un mes. Bueno, hacemos una breve pausa. Miche, ¿qué se viene después? Bueno, ya incesante el tránsito sobre la costanera de Asunción, rumbo al microcentro de Ciudad Capital, en esta jornada de 3 de mayo, con una temperatura de casi 24 grados en ascenso en Asunción. Ya está con nosotros de nuevo Bogarín para el desarrollo de noche y madrugada. Raúl, adelante. Vamos a hablar de la noticia más resaltante de esta noche y madrugada. De las 2 de la mañana, más o menos, ocurrió este percance que involucró a un joven de 21 años que iba circulando a bordo de su vehículo en gran velocidad y de esta manera envistió a esta persona que volvía de trabajar. Estamos hablando de María Estela Amarilla Vera, de 33 años. Este percance ocurrió sobre la avenida Manuel Ortiz Guerrero, casi Silvano Godoy. Hoy, según el oficial interviniente Oscar Villalba, de la Comisaría 31, Primera Central de San Lorenzo, esta persona se dirigía con dirección ya a San Lorenzo y la señora que venía de trabajar iba con dirección impresionante. Impresionante. Terrible. Murió en el acto, de acuerdo a la policía. Pero se ven las imágenes, violentísimo el impacto. Ella ni se percató ya cuando levantó la mirada, evidentemente, la tenía encima exactamente. Pobre mujer. Y el joven que iba a una excesiva velocidad, se tragó la curva. ¿La bolsa le hizo el Alcotés? Se lo trasladó hasta la dependencia de la patrulla caminera para practicarle la prueba de Alcotés. Aún no tenemos el resultado porque ya ocurrió... Según yo leí en los diarios digitales, el resultado fue negativo, de acuerdo al reporte de la policía. Pero hay que confirmar eso. Algunos dicen que se comió la curva, que estaba una curva antes de alcanzar esa pendiente y después chocó también contra una vivienda derribando el portón de acceso de los vehículos. De esta manera, entonces, hablamos lamentablemente de esta víctima fatal en la ciudad de San Lorenzo. Escuchemos lo que decía el interviniente con relación a este caso. Yo circulaba sobre la avenida Mano Norte y Guerrero, con dirección de Eñemud hacia San Lorenzo. Y al aproximarse a la intersección con la calle Silvana Dodoy, aparentemente perdió el control del vehículo y chocó con la persona que se desplazaba a pie por el lugar. Aparentemente también gran velocidad, digo, por el impacto que tiene al menos por el muro y compañía. Y sí, como se puede ver, también se encuentra la pista un poco mojada y tal vez son circunstancias que habrán hecho de que hubiese perdido el control del rodado. ¿Tenemos la identidad de la víctima fatal? Estamos tratando de averiguar, porque no tienen ningún documento por sí mismo, digamos. Y una vez que tengamos su documento, vamos a tratar de averiguar si tienen o no familiares en la aviación. ¿Señor? ¿Tienen personas jóvenes? Y 30 años aproximadamente. La pista mojada, no estamos hablando de lluvia, sino simplemente pérdida de agua en la capa asfáltica, ¿no? Y se presume que es por pérdida, no sabemos dónde, pero estamos mojados, pero no sabemos las cosas. ¿Porque podría ser uno de las causales también? Podría ser. Para eso va a venir personal de criminalística, ellos van a realizar el peritaje y de acuerdo a eso seguramente se va a poder saber si es o no una causal de la pérdida del control del vehículo. ¿Y el conductor de este vehículo dónde está? Él está en la patrullera con nosotros. Le tenemos ya a nosotros aprendido por orden del fiscal. Una vez que ellos vengan acá, en presencia de ellos, vamos a llevarle hasta el cuartel de la policía caminera para que se le practique el alcotés y ya va a quedar a cargo de la unidad en la comisaría. ¿Están acompañados de otras personas? No, según él, estaba solo. Bueno, entonces el relato de Oscar Villalba. Una treinta, veo. El hecho. Ahí vemos, una treinta ocurrió. Nosotros tuvimos el informe de la Policía Nacional alrededor de las tres de la mañana. ¿Pero no había ningún familiar todavía? No, no, no. Cuando eso no había ningún familiar. Porque seguramente estaban esperando que regrese del trabajo. Imagínate que llaman a la madrugada y te cuente una tragedia. Y más que no podían llamar... Salía del trabajo, Raúl. Exactamente, salía del trabajo. Más no podían llamar por el tema de que su celular también quedó destrozado ante esta circunstancia. Terrible lo que pasó para arrancar este día viernes. Y vamos a otra noticia de noche y madrugada que ocurrió en la ciudad de Capiata. Fíjense bien cómo ingresa este joven de 21 años a este local de verduras y también de algunos productos variados. De esta manera ingresa... Minimercado. Minimercado. Minimercado, entonces empezó a cargar las cosas y no se percató que estaban los dueños adentro todavía. Ah, mirá. Estaban todavía y entonces empezaron a escuchar ruidos raros. Sí. Y se pusieron a... Precisamente no se fue de compras. No se fue de compras. Se fue a revisar la cámara del circuito cerrado y lo ven de esta manera. Sí. Con las manos en la masa. Ajá. Entonces llaman a los vecinos que vengan a ayudar a estas personas que se encontraban dentro del local. Y vemos que está recolectando todavía más cosas. ¿Eran estas personas eran dos? Solamente una persona. Ah, vale. Y era la segunda vez que ingresaba a este local. El mismo. La semana pasada había ingresado y había hecho también un hecho de hurto de esta persona. Ajá. Pero después lo liberaron. ¿Y qué volvió a hacer? Apenas lo liberaron, él volvió a ingresar a este local. Alrededor de las dos de la mañana más o menos ingresó a este local. Y miren cómo va a escapar y los vecinos ya lo estaban esperando afuera para que lo pueda agarrar. Y lo molieron prácticamente a golpes. Ahí él se da cuenta que llegan los vecinos. Sí. Empieza a correr y ahí ya llegan los vecinos. Rápidamente se sube al alambrado y ahí empieza a saltar. Vemos cómo rápidamente, ágil, se sube, salte y un vecino ya le espera. Ahí vemos, salta y empieza a correr rápidamente. Deja todo lo que había juntado. Y ahí le empiezan a correr. Lo atrapan. Lo atrapan. Y le entregan a la policía y ahora quedó... Pero antes le dieron una golpiza. Le dieron una pequeña golpiza porque ya era la segunda vez que ingresaba a este local que se encuentra en el kilómetro 19 y medio de la ruta 1 de la ciudad de Capiatá. Rápidamente le entregaron a los efectivos de posta de la comisaría 32. Y escuchemos lo que decía con relación a este caso el interviniente del hecho. Una situación de un hecho de hurto agravado que ocurrió en la hora de la madrugada, el día de la fecha, ¿verdad? Donde un grupo de personas, propietarios de un local comercial, en este caso una verdulería, le sorprendió a un muchacho que estaba juntando algunas cosas ya del interior del local comercial. Esa gente según se percataron por algunos ruidos que estaban proveniendo del local comercial, entonces... ¿Aún no estaba abierto el local? Estaba cerrado a las 2 de la madrugada. A las 2 de la madrugada. Entonces esa gente se percató de que había un ruido en el local comercial. Entonces ellos tienen grabaciones, o sea que cámaras de circuito cerradas en ese local. Revisan la cámara y se percatan de que había una persona ahí juntando la mercadería. Entonces creo que llamaron a los familiares ahí que estaban ahí presentes, inclusive algunos vecinos, y con la ayuda de algunos vecinos rodearon al mitad ahí que estaba adentro del local. Al mitad ahí por decirlo que ella es menor de edad. Entonces ahí llamaron al 911, entonces el personal policial de esta comisaría, entonces acudió al lugar hasta lograr su depresión. Por lo menos buena noticia terminó siendo detenido. Para la policía, hurto ha grabado. Para nosotros es hurto grabado. Exacto. Por la cámara se quedó grabado el tema. El circuito estuvo muy bien. Trote que todavía no me desperté. No, se contagia definitivamente. Sí, el problema es que es un virus. No, pero está lindo, está lindo. Recuerden que es viernes, hay que ponerle... Ojalá nada más que no le suelten de vuelta porque la semana pasada le agarraron por el mismo hecho y lo volvieron a soltar. Ese tipo, la novedad de Yacarepo, sos caradura, de verdad, ¿eh? Y en el mismo local se fue a robar. Salió y volvió a robar. Exacto. Bueno. Sos caradura, de verdad. Es verdad. Y vamos a hablar de otro hecho lamentable que ocurrió aquí en el microcentro de Asunción, 14 de mayo, y Manduvira, de esta manera quedó el vehículo de Miliciades Rodríguez. Lo tortolearon, como se conoce, rompieron su ventanilla la semana pasada allá y había quedado con una bolsa nada más, él cubrió. Se fue a su casa un ratito para poder cambiarse y seguir. Él trabaja con una empresa de transporte en el aeropuerto, iba a buscar a un cliente. Se fue a su casa y ya se encontró con esta sorpresa. A su servicio de revista. Exactamente. Lo quemaron. Robaron algunas cosas que tenía, rompieron la bolsa que tenía en la ventanilla y de esa manera entonces ahí ni bien se pusieron contentos con lo que hicieron, también le quemaron el vehículo y quedó de esta manera. Era muy perjuicioso lo que pasó y además para mala suerte de esta persona se le venció el seguro y no le va a poder ocurrir. Terrible. Un auto del año prácticamente. Claro, porque generalmente te piden un año, es lo que te exige la concesionaria y después se produce el vencimiento y ahí vos de motus propios tenés que renovarlo. Si tenés un agente seguro, se encarga, te llama, vos estás venciendo, renovamos o no, bajo qué condiciones. Falta un mes para que besa. Te envía un correo, vos le responde y con eso ya corre. 20 mil dólares. Mirá que no todo. Hay alguno que... No, por eso, si tenés, por eso aclaré, si tenés un agente seguro o si no, vete vos. Aníbal, 20 mil dólares puede costar ese vehículo fácilmente, ¿no? Este cuesta 14 mil. Pero igual mucho dinero. Una pérdida bastante. El costo que fuese es una pérdida para un trabajador. Totalmente. Milicidades Rodríguez se atascó las lágrimas para poder relatar lo sucedido. Escuchemos a esta persona. Ya dos visitas en dos semanas. Una semana pasada ya me habían roto el vidrio. Hice toda la denuncia. Inclusive me quedé dos días a dormir en el auto porque tenía que cambiar el vidrio. Me había ido a Garden para comprar, inclusive pagué tolla por el vidrio para poder colocar, pero por falta de tiempo ya tenía el feriado largo y no pudimos colocar. Y hoy, justamente todo el día el trabajo, ahora tenía que volver al aeropuerto. Dentro de un rato, junto a mis clientes, ahora tuve que llamar a un compañero para que me pueda socorrer, ¿verdad? Pero evidentemente volvieron a entrar y yo lo que más desconfío es que se habrá caído alguna colilla de cigarrillo o algo así. Y empezó a poner la espuma del... Pues yo habré venido la... Llegamos con mi hijo a la cancha de Libertad, del Partido Nacional Libertad, y habíamos llegado a las nueve y media. Cerré el auto y ya nos fuimos a... Estaba mi hijo haciendo su tarea con su mamá. Yo estaba mirando por la tele y después ya el vecino me llamó. Exactamente, te digo, la hora que me empezó a avisar que el auto se quemó, te digo. Acaba de medirse mi vecino a las doce y... A las doce y treinta, doce y media. ¿Y tu vehículo tenía seguro? Justamente el seguro había vencido. Me fui como cuatro veces al seguro, la aseguradora para hacerlo, para volver y nunca estaba mi asegurador, el que era mi corredor de seguro. Y lastimosamente no. Porque si tenía, iba a ser una tranquilidad, por lo menos un alivio, por lo menos poco. Pero bueno, son daños materiales que, con un poco de sacrificio más que pongamos, vamos a poder recuperarlo. Bueno, terrible lo que le pasó a esta persona. Sí, totalmente. El 14 de mayo, Imandú Virá le quemaron, le robaron y además se quedó sin seguro. Y aquí se replica aquella famosa frase, bomba, puedan haber problemas. Ah, es cierto. Otra cosa que le causa mucho dolor también a los automovilistas, conductores, son los baches. Y por eso le pusimos el título, Baches del Dolor. Yo quiero que vean esto y se identifiquen cómo pasan ustedes los baches de repente. Si miran o de repente si pasan de una. Escuchen el relato de cada uno de los conductores que van pasando y a ver si se identifican con alguien. ¿A dónde se... Esto es, te voy a decir exactamente, General Genes y 14 de mayo, en San Lorenzo. San Lorenzo que es una ciudad bastante conocida, pero elegimos nosotros uno de los que causa dolor de cabeza a los conductores. Veamos y a ver si se relacionan y se relacionan con alguno de los conductores. Empatizan con los... Exactamente. Escuchemos. Por suerte no viniste fuerte. Y sinceramente, y sí, y ahí está nuestro... Supuesto... Supuesta calle limpia, y demás cosas. ¿Me dificulta el trabajo de esta manera? Y la verdad que sí. Justamente yo salí un ratito y ahora me estoy yendo de casa y vine a encontrar un pobreza porque si te vas por otro lugar encontrar las mismas condiciones, o sea que es normal. No me di cuenta, por favor. No me di cuenta, por favor. Dios santo. No, no. No sé, escuché algo nomás que dijo el vehículo ahí. ¿Desastre está en la ruta? Sí, está desastre. ¿Imposible de transitar de esta manera? Sí, está desastre. Y yo, mira lo que hice. ¿Desastre? Es una vergüenza. Es una vergüenza. La verdad que es una vergüenza. No podemos estar así. Es una cosa de siempre. No puede ser que no se llegue a la solución. No puede ser... Siempre, siempre y ya ves, somos nosotros los que perdemos. ¿Y ahí en la llandera? ¿Qué era? ¿Allá? La vida. Va a decir que te llegas por otra vez. ¿Cálculas? Sí. ¿Vamos a otro lado o no hay nada? Sí. A ver, lindo Martínez. O pues vele tú. No. Y la idea ya. Qué mierda. Qué mierda. Esto es increíble. Se bajó a hacer reconocimiento del campo. Y a medir, a ver qué lado le convenía pasar. O sea, qué peligroso. Quiero abrir un paréntesis. Sí. Ayer, por una cuestión familiar, muy penosa. Felicimiento de mi abuelo. Tuve que viajar con urgencia al departamento del Guairá. Ahí en las faldas, Leveto Russo, General Eugenio Agaray. Fuerte abrazo a mi familia Troche por esta irreparable pérdida. Pero utilicé la ruta que une Paraguari con Villarrica. Está un desastre. Por Dios. Y aparte me tocó volver anoche. A oscuras. Me chupé unos baches. No. ¿Y hace rato que estás así? Aparte yo tengo un vehículo. Yo tengo un vehículo por filo bajo. La que pasa por Zapucay. Sí, por Caballeros, Cobarcito. Esa. Tremenda. Está en un estado calamitoso. No. El gran problema es que vos venías vía tránsito continuo de ambos carriles. Y tiene esos camiones grandes. Y no tenés dónde ir. O sea, tenés que... Aparte que está encortada. Está así. El asfalto está cortado. Sí. Y yo tenía un tremendo, un tremendo temor de que... Te reviente la cubierta. Que reviente y termine. Un accidente porque no tenés dónde ir. Acá te tira y te va. Sí. Yo lo único que te digo que... No es un bache, vamos a decir, en comillas, armonioso. Un bache, ondulado, se recapó, está todo feísimo, peligroso, peligrosísimo. Yo reventé mi vehículo. Estaba con unos ruidos que el lunes me vi al taller a ver qué le pasó. ¿A quién le reclamo? Aparte, es peligroso. No hay iluminación. El tramo es complicado. Y no podés. Aparte, ves el bache ahí y ya no sabés atropellar y golpea todo lo que hay. A veces es peor, golpeás más. Y no, yo golpeé. Un desastre. Aparte, el dolor con el que venía de haber enterrado a mi abuelo y otra vez el dolor que significa haber golpeado tu móvil. Tu elemento de trabajo. Tu elemento de trabajo para trasladarte de aquí para allá. Cierro paréntesis. Gracias, ¿eh? Para la gente de Obras Públicas. Bueno, de esta manera, entonces... A ver, tenemos un último tema. Vamos a hablar de este caso. No sé si se acuerdan ustedes que ocurrió un accidente gravísimo en Piribebuy, donde falleció una pareja. Totalmente. Y quedaron huérfanas dos menores de edad. Una de ellas perdió la pierna. Sí. Bueno, el lunes habló una de las responsables, entonces, de este percance. Y... No es este tema, ¿no? Es otro tema. Este es... Vamos al otro. ¿Cuál es? Denuncia, persecución y detención, ¿verdad? Tómalo cuatro. Sí. Donde habla Perla López. ¿Cuál es el tema, o no? El número cuatro. Reclaman custodia de menores. El cuatro. Ahí está. Reclaman custodia de menores. Habíamos tocado ese tema porque la tía política había dicho que aparecieron las otras tías. Exactamente. Pero ¿por qué aparecieron? Porque hay recursos económicos, porque aparentemente la responsable, exactamente, desembolsó dinero. Y ahí comenzaron a pedir la custodia. Y nosotros nos fuimos a la casa de la tía a la que le acusaron. Ella es la hermana de la persona fallecida, de la mamá, en este caso, de las niñas. Sí. Y quien tenía la custodia, en este caso, el hermano de la mamá de estas menores. Sí. Nos fuimos nosotros hasta Capiatá para hablar con esta señora, quien dice que echaron a una de las menores. Y ella se fue a retirar a esa persona que ahora se encuentra en su casa. Y ella queriendo darle un abrigo, según el relato de esta persona, Marisa Linas, queriendo darle un abrigo, un hogar, hizo un préstamo para construir una casa que no tiene ningún interés económico. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el interés económico? Ellos tendrían que haber cobrado un resarcimiento económico de 150 millones de guaraníes. Cobraron esa plata la mitad. 70 millones es lo que cobraron. 60 millones, creo que en cheque, y 10 millones cobraron en efectivo. Hace seis meses que pasó eso. La plata nunca tocaron las menores. Lo que le pedía, según esta persona, es que pongan a una cuenta bancaria. A nombre de las nenas. A nombre de las nenas. Y ahí empieza el conflicto. Y esta persona que habló la semana pasada, dijo que esta solamente tiene interés económico. Bueno, entonces, está eso, derecho a réplica. Exactamente. Derecho a réplica. Escuchemos entonces lo que decía Marisa Linas, que es la tía de las menores. Quiero nada más aclarar lo que dijo Rosana aquella vez. Que es totalmente mentira. Que a mí nada más me interesa usarle a mi sobrina. Que eso en ningún momento fue mi intención. Yo nunca, yo nunca alcé nada en redes sociales. Ella hace 15 días que está conmigo. Ella hizo esto para perjudicarme directamente a mí. Y como te digo, la nena a mí me llamó llorando, pidiéndome que me vaya a buscarle. Y yo acudí a la Codenis. Y ahí me dijeron que me terenqué la defensoría. Entonces la nena, desesperada, llorando, me pide que me vaya a buscarle. Y en esa casa le echaron. Tiraron todas sus cosas, su cama. Tengo evidencia, tengo fotos. Y lo que dicen de mí es totalmente mentira. Y la nena está conmigo. ¿Qué es lo que dicen de vos? Y que yo nada más me interesa la suma importante de dinero, como ellos dicen, que ellos recibieron. Que eso ya no existe más. Y este problema se situó cuando realmente el interés del niño es lo que afectó a esta familia, ¿verdad? O sea que hasta el momento las niñas no cobraron absolutamente nada. Absolutamente nada. De serlo así. De serlo así absolutamente. No existe documento en la que se pueda demostrar de que estas niñas realmente usufrutuaron esa plata. No existe documentos. Al intentar, por ejemplo, la parte de las tías, al intentar solicitar de que ellos presenten documento, ahí comenzó el problema. De que realmente no existe documentos. Pero ellos se valen con todas las donaciones que le habían realizado hasta la actualidad para mantener a las niñas. Eso es lo que tenemos conocimiento. Bueno, tenemos ya las donaciones de esta manera acerca de este conflictivo tema, donde lamentablemente dos menores que sufrieron tremendamente la pérdida de sus padres y también quedó incluso una de ellas amputada. Gracias, Raúl. Gracias por Noche Madrugada, la crónica de lo que pasó en las últimas horas. Pero ahora es tiempo de hacer un rápido repaso por las portadas de los diarios, a ver cuáles son los principales títulos ya para este tercer turno de la mañana. Última hora. No hay acuerdo para subas a alcohol, gaseosa y tabaco. Gobierno igual presenta la próxima semana proyectos de reforma tributaria. Gremios admiten solo ajustes mínimos a bebidas y nada para cigarrillos. Fisco y empresas mantienen diferencias en impuestos selectivos al consumo. Y más abajo la fotografía que acompaña Última Hora en su portada. Ella es Celeste Amarilla, diputada, viuda de Anquiboxia, extitular de Itaipú. Niñera de oro, testigos condenan a Víctor Bogado. Y ella utilizó una palabra que decía justamente que Víctor Bogado, entre comillas, hostigaba a su marido insistentemente pidiendo que sea contratada en Itaipú. Cuando ya trabajaba en diputado. Ya cuando cobraba un salario. Lo nombraba, digamos. Sí. A la derecha, arriba, dice, separan a Fiscala que imputó a un pisero que mató a un asaltante, defendió negocio y a la cuñada. La decisión vino de la propia Fiscala General del Estado. Sí, señor. Y más abajo, árbitros del gol Mao pidieron disculpas, pero no convencen a Cerro. Vamos a tener todo lo ocurrido en el bloque deportivo en un ratito más. La cronología. Exacto. También el video que alzó a Edo ayer, en el vivo que hizo en Instagram. Al pie de portada de última hora, la Corte deja las manos libres a la Cámara Baja para desaforar a Rivas. El Congreso pagó a los caseros del diputado colorado. Esteve Rivas del departamento de Paraguay. Que también tiene una denuncia por su anterior administración. Está procesado sin ser imputado por el Ministerio Público. Público y Público. Exactamente. Ahí está. Otro de los títulos a la derecha asumió Primera Rectora con Promesa de Transparencia. Esto fue ayer. Zullivera se hizo cargo de la Universidad Nacional. Y en los deportes. Tempranito ayer hablaba Raúl Zapac exigiendo la renuncia de Harrison. Cerro exige la renuncia de Harrison tras el escandaloso arbitraje ante San Lorenzo. La directiva pide la cabeza del titular del APF y la de Horacio Elizondo para reencauzar el fútbol. Un ejemplo, no, Macarlos. Cuando ocurre una situación muy grave en una institución, generalmente la autoridad más encumbrada es la que da un pase al costado. Ocurre en los ministerios, por ejemplo. La policía, no sé si la cabeza de Robert Harrison, pero sí la de Horacio Elizondo, creo que debe ser analizada. Vamos a más titulares. Portada del diario La Nación esta mañana. Ceremonia de antorchas arriba. Carte fue invitado al Día de la Independencia de Israel. Ahí lo vemos con Benjamín Netanyahu. Y a la derecha, Aislados, Puerto Pinazco, localidad castigada con la eterna falta de caminos. Y el título principal hace referencia al tema económico. Empresarios y Hacienda sin consenso sobre plan tributario. Proyecto se remitirá al Congreso la próxima semana. El sector privado recomendó dejar intactos los porcentajes de las tasas del impuesto selectivo al consumo aplicadas actualmente a las bebidas azucaradas y alcohólicas. Pero Hacienda no aceptó la postura. Más abajo, la fotografía. Demoran obras, ocasiona problemas financieros. Efecto negativo se siente en varios sectores económicos. Ya estamos a pocos meses de cumplir el primer año de gobierno. Sí. Agosto. Agosto. 15. Ya estamos a nueve meses. Y todavía se siente la retracción, la promesa de inyección. El compromiso es el segundo semestre del año, vamos para arriba. Esperemos. Esto es algo, ¿cómo le llaman? Cíclico. Un año ya. Sí. Sí. Bueno, como decía el extinto expresidente de la República, don Andrés Rodríguez, ojalá, ojalá que esto ocurra, porque si no, va a estar muy complicado, vamos a ir descendiendo a la proyección de crecimiento. Ya de 4 se ajustó a 3.2. Hacemos la pasada. Roberto Carlos llegó al Paraguay, mañana actúa en Asunción, no vino con su millón de amigos. No, no, no. Menos mal. Porque si no, iban a seguir aterrizando los aviones todavía. Complicado. Ahí está, crisis venezolana, Maduro y militares se declararon en ofensiva. Una información que viene de Ginebra, ahora estoy leyendo, dice que son 5 ya los muertos. 5. Desde el 30. Desde el pasado 30 de abril. A ver, en lo deportivo, ¿qué nos dice? En lo deportivo, escándalos sin renuncias. Cerro pide la salida de Harrison y de Elizondo. Los árbitros Aquino y Diego Silva reconocieron el horror que cometieron al convalidar un gol fantasma. Fue cortito lo que habló Diego Silva. Y un poquito más arriba. Es un escándalo. Vamos arriba. Enfrenta a Santaní, la foto del baby gol. Está cada vez más baby, Roque. Intacto. Olimpia va al este y se agotan las entradas. Ya no quedan. Hola, soy Roque Santa Cruz. Por si acaso mi pelota no se cayó por ahí. Ese es aquel penalti moranillo. Sí, sí, sí. Pero se encontró. Se encontró después de un año y medio más o menos. Pero sí, no es penalero Roque, pero sí es un referente. Digo, no hay más entradas para azul que hay entradas todavía para los diferentes sectores. Olimpia ganando es campeón. Vos estás corriendo mal cuando tenés 17 años y vestida la casaca de Olimpia. En su mejor momento. Corriendo bien. Sí. Bueno. Bueno, Claudio, ya. El campo en el auricular está y... Insidioso. Bueno, crónica. Cocido ya, Udai, diputado ya no quiere cafecito. Claro que por una ley quiere el polémico, siempre polémico, diputado Edgar Ortiz, imponer el consumo del cocido para fomentar supuestamente el mercado de la hierba mate y suspender los cafés en las instituciones. Porque hay colombianos ahí. Ay, pero... Y ahí dice, el café colombiano, el té chino, mientras que nosotros... Y por eso él se preocupa. Es la hierba, por eso Edgar Ortiz. Sí, pero hay café que se elabora en la Cámara hoy. Acá varios. Claro. Ahí en detrimento de las empresas locales que producen café. Hay varias marcas. Que son unas delicias. Sí. Riquísimas. No, no, totalmente... No entendí. Fuera de... Bueno, a Rieron Dallé compran yuyos antinervios para la patrona, para mantenerla tranquila. ¿A ustedes qué compran? Yo nada, aclaro que no. Yo tampoco. Hay algunos que compran joyas. ¿Sí? No. No. Bueno, pero hoy día ya vinieron efectivo. Ah, ¿sí? La famosa... Ay, qué ridículo. Déjate decir ridiculece. Ah, ¿no le gusta entonces? No, no. A mí personalmente yo no necesito... A mí con un buen trato y que me traten bien no me ponen nervioso. No hace falta que me den plata ni nada. Pero mirad lo nerviosa que... ¿Qué? ¿Qué? Ahora me pusieron nerviosa con esos comentarios. No, mío. Voy a tomar mitocito. ¿Voy a tomar mitocito? Voy a tomar mitocito. O sea, usted no quiere que se le regale nada a las mujeres. No. No hace falta regalar nada para que alguna se sienta bien y no esté nerviosa. No, claro, pero a veces sí. Está. Si le gusta un detalle. ¿Usted está en pareja o no? Yo no. Ah, bueno. Ahora entiendo. No más preguntas. Gracias. Beso, Sol, ¿no? No, Sol es una tipaza. Aparte, súper independiente, profesional, autosuficiente. Sí. No necesita un tipo, ¿no? Y no es Ángel. No, nada. Si me ponen, sí. Me vanca a cuatro tipos acá. Sí. En tu casa ya llega, podría. Imagínate, tengo que montar acá. Quiero ver. Ah, te detilo. Dale. Bueno, a Edo le desafío a Lixondo. ¿Qué pasó? ¿Eh? Ah, no lo sé, Rick. Parece falso, ¿eh? No me pongas nervioso, Claudio, ¿eh? No me pongas nervioso. Estos son los que compran antigüedades y cosas así. Sí, no, un programa muy bueno. Muy bueno. De la historia. Sí. Bueno. Bueno, ¿qué dijo? ¿Qué le dijo a Edo a Lixondo? A Edo le desafío a Lixondo. Tenemos el video, ¿eh? En instantes. En instantes en el bloque deportivo tenemos el video. Se sintió desafiado a Edo y le dijo que muestren la grabación del intercom, del intercomunicador. Hay que preguntar si se graba o no. Esa es la prueba. Tengo entendido que no. Estuve averiguando ya desde ayer, recién me avisaron que al parecer no se graba. El micrófono queda permanentemente abierto. Tendría que estar, ¿no? Y están con los auriculares. El micrófono está abierto permanentemente porque si no, si va a estar apretando on, off ahí, queda abierto y se escuchan entre todos. Lo que no tienen parece que es un lugar donde almacenar y grabar eso. Es el mismo sistema que usamos nosotros. Claro. Probablemente. Pero ahí arriba es un trato abierto. Eso se graba. Allá. Acá se graba. ¿Verdad? Ahí está. Acá se graba todo. La cara de miedo. Claro, de verdad. Y en letras amarillas, rapidito, el león se le fue con todo al curepa que comanda los pitos en Paraguay. Dijo que desde su llegada la cosa va de mal en peor y le retó a que haga pública las grabaciones entre los árbitros durante los partidos para que se sepa cómo provocan. Al pie de portada. Mañamí, ser vendedor de pollos más pequeños del país, lo conocen como polli. Carlos se llama él. Tocayo, un abrazo. Bueno, la coreguaya, a ver si, pedirle a Ulises, Majul, que está a tu lado, si vamos a conseguir el video después para ver. Sí, ella es paraguaya. Sí, paraguaya. Ella es coreana, pero vivió en Paraguay prácticamente toda su vida y ahora volvió a su país, en realidad, de su familia. ¿Por qué no es paraguaya ella? Ella es paraguaya. Yo tengo entendido que ella es en Paraguay. Yo tengo entendido que ella es en Paraguay y que su familia es coreana. Coreana. Exactamente. Y que ahora está estudiando en Corea. Y que ahora está estudiando en Corea. Porque tiene un acento paraguayo y habla perfectamente en Corea. Y ahí entonces lo de coreguayo. Claro, ella tiene 25 años, se está estudiando allá y ella resalta mucho todo lo que refiere a nuestra idiosincrasia. O sea, la cerveza es un saponaje. Habla súper bien también en Paraguay. No, Paraguay tiene, perfecto Paraguay tiene. Y estaba viendo cuál era su cuenta, que es súper, creo que es, ella se llama Lee. Lee es el apellido de ella. Acá está. Es Zora Lee. Pero si es Lee y es coreana, qué raro. Zora Lee. O Lee es chino. Coreguayali es su Instagram. Sí, Coreguayali. A ver si podemos abrir después. Es personaje. Tenemos. Coreguayali. ¿Eh? A ver. A ver. Todavía no. Coreguayali. Acá podemos buscarle, si vos tenés Instagram acá abierto. Zora Lee. Y ya tiene miles y miles de seguidores. No, te acuerdo. Yo vi ayer así en forma circunstancial y, o antes ayer, me maté de risa porque es muy buena la tipa, la expresión también. Ah, no, acá dice, mira, la aclaración también. Ella nació en Corea y vino a la tierra guaraní con su papá y con sus hermanos cuando era muy chiquitita. Tenía tres años. O sea, vivió toda la vida acá y ahora a los 25 volvió a Corea para estudiar. Para estudiar. Bueno, Shokokue clama por el rubro que ganó, dice. Él es profesor. Títulos destacados. Tenemos el tema deportivo acá, la portada deportiva. ¿Ya no? ¿Ya terminamos con esto? Ya por una cuestión. Sí, yo sé, lo último diario, pero portada y portada deportiva. Bueno, 24 grados la temperatura. Hay más información para compartir. Y el líder de la banda criminal EPP, exlíder, en realidad, al sido Viedo Brites, declaró ayer en el marco del juicio oral y público que se le sigue como supuesto ideólogo del secuestro del joven de Arlan Fick. Además, dio varios detalles del caso de María Edith, por donde Bernari terminó admitiendo haber tenido un vínculo, una relación con aquel plagio por el que fue condenado a 18 años de cárcel. Él daba algunos detalles, como por ejemplo, que en realidad terminaron cobrando 2.250.000 dólares. Yo he sido testigo de sus encuentros amorosos con Severiano Martínez, quien fue su guardia junto a Melanio Mencias Teche. Al inicio de su declaración, el exlíder del EPP pidió no ser juzgado por la magistrada Honorina Acosta, a quien acusó de no ser digna de integrar un tribunal de sentencia. No hace mucho salían a luz las llamaciones que se le hacían a una de las juezas que está presente aquí, a la señora Honorina. Yo no sé cómo se le puede permitir que participe en un juicio en donde se le está queriendo condenar a un ser humano a 40 años de prisión, sin tener en cuenta lo que ha venido manifestando, ella, por todos los medios, y ha salido desde conocimiento público. Oviedo Brites lleva en prisión casi 15 años como uno de los autores del secuestro de María Edith Bordón de de Bernardi. En su intervención ante los jueces, recalcó que Anuncio Martí nunca fue guardia de la mujer, sino Melanio Mencias Teche y Severiano Martínez. El acusado también habló de supuestos detalles de aquel secuestro. Yo he sido testigo de sus encuentros amorosos con Severiano Martínez, quien fue su guardia junto a Melanio Mencias Teche. Ha acusado a Anuncio Martínez de ser guardia y me ha acusado a mí. Anuncio Martínez jamás fue guardia de la herena paraguaya. Severiano y Melanio Mencias Teche fueron sus guardias. Y Severiano fue quien tuvo un romance de novela con ella. A tal punto llegó la relación que cuando se le debía liberar, tuvimos que intervenir personalmente para separarnos, o tuve que intervenir personalmente para separarnos de sus abrazos y besos. Y leí el escrito del plan de encuentros que dejaron establecido para luego de la liberación. Recordó que por la liberación de la mujer, cobraron 2.250.000 dólares y no un millón, como se mencionó en principio. Digo además que el monto pagado por Antonio de Bernardi fue de 2.250.000 dólares americanos en dos entregas. La primera de 900.000 dólares y la segunda de 1.350.000 dólares. Alcides Oviedo Brites es enjuiciado como presunto ideólogo del secuestro de Arlan Fick, luego de que haya reclamado y anota la liberación de soldados del EPP a cambio de la puesta en libertad del joven de Paso Tuya. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es tratar de unir este hecho que fue un... Prácticamente él admitió con la carta que escribió de que él seguía siendo líder del EPP. Él es un tipo que se cuidó mucho durante todo el transcurso de su reclusión para no ser descubierto, pero por una cuestión de descuido él mismo, él mismo fue el que lanzó esas declaraciones y eso hace de que se corrobore lo que siempre creo que todo el Paraguay cree de que él es el que organiza todos los secuestros desde la cárcel. En caso de confirmarse su responsabilidad en el secuestro de Arlan Fick, Oviedo Brites podría ser condenado a 30 años de encierro, aunque adelantó que durante este juicio revelará otros datos más. Y justamente Fernanda Chamorro se encuentra en la agrupación especializada donde se desarrolla este juicio oral y público. Fernanda, buen día. Buen día, ¿qué tal? Aníbal, compañeros, teleaudiencia. Estamos aguardando el inicio de la prosecución de este juicio que ya iniciaba ayer. Se estima aproximadamente que va a tener una duración de un mes, es decir, 30 días, en donde se van a estar realizando todos los procedimientos correspondientes con respecto al juicio contra Alcides Oviedo Brites. Estamos aguardando porque a las 8.30 nos confirmaron también desde el Departamento de Comunicación que se retoma este juicio y aguardando también la llegada de algunos de los principales representantes, tanto abogados de Alcides Oviedo como también el fiscal Joel Casal, por ejemplo, que estaba pidiendo ya desde ayer, como lo escuchábamos, la pena máxima en este caso para Alcides Oviedo Brites. La situación que complica todo es este intercambio de secuestrados por prisioneros que intentaba ser el que dice ser líder del grupo criminal en la zona norte de nuestro país. Estamos aguardando poco movimiento todavía aquí el que se presenta frente a la agrupación. Bueno, Fernanda, estamos atentos entonces a lo que vaya a acontecer en este sitio donde se desarrolla, repetimos, el juicio oral y público a Alcides Oviedo Brites. Gracias, Fernanda, muy amable. Hasta luego. A esta hora de la mañana, 7.25. Aníbal, ¿usted quiere saber cómo amaneció el dólar hoy? Ja, tengo una deuda justa de 10 dólares. Ah, bueno, les voy a comentar. Y ustedes también que están del otro lado, vamos a hablar de las cotizaciones de monedas extranjeras en la fecha. Ahí está, gracias, Aníbal. Vamos a hablar de la cotización del dólar. Así está, vamos a ver, la tabla para que ustedes vayan manejando estos datos bien temprano antes de salir de la casa. Me corro así y ustedes van a ver justamente los datos. Ahí está, muy bien. El dólar, uh, mira, bobo, Aníbal. Sube en la compra y en la venta 6.200 guaraníes, sí, señores, y 6.260 en la venta, 10 guaraníes más. En la compra el euro 6.850, en la venta 7.250 guaraníes. Sube también justamente el euro. El peso, en este caso argentino, se mantiene estable en la compra y en la venta. En la compra 130, en la venta 143 guaraníes. Y el real, en la compra, se mantiene 1.490 y un repunte en la venta en 1.560 guaraníes. Así entonces se presentan las cotizaciones de monedas extranjeras en la fecha. También aprovecho para ver que se tienen que tomar medidas. ¿Le cae bien a Edo? Me cae bien a Edo. ¿Le cae bien a Nathanael? Ah, sí, claro que sí. ¿Usted sabe el club de Nathanael? Sí, él es olimpista. Ah, mira, y como limpista, ¿qué piensa, señor Nathanael? ¿Por dónde está? Cuéntenos. Bienvenido. Una buena mañana en este 3 de mayo. Hablando con usted, saludándolo. Saber un poquito. ¿Y esto? Está comiendo. Ah, curuzo llegó. Nathanael, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, Edwin? El saludo también para Sol, para todos los televidentes. Y bueno, una respuesta que de repente un olimpista no es que quiere responder tanto con relación a lo que ocurrió. Estoy en compañía del intendente también, Mario Ferreiro, aquí en Manzana de la Ribera. Y bueno, intendente, difícil opinar con relación al gol fantasma que le ocurrió a su reporte. Ya bastante problema tengo para administrar la ciudad para que me metan en este tema del gol que no fue. De todas maneras, estamos acá muy felices, fue el cumpleaños de la Cruz, como se le llama, el Cruz Uyehuá. En la Manzana de la Ribera están todos invitados, puertas abiertas para olimpistas, para cerristas, para todos los colores. Y sobre todo para la ciudadanía, felices de poder compartir con los funcionarios de la Manzana, que han preparado esto con mucho amor, con mucha sencillez seguramente, pero replicando una tradición popular de prácticamente siglos en nuestra querida República del Paraguay. Bueno, ahí estamos viendo que don Clemente también ya estuvo colocando con sus colaboradores todo lo que es las chipas que están colgando. Y también los rosarios de Maní, es así, bueno. Estamos viendo, bueno, esto está abierto para la gente, para los estudiantes, va a haber charlas también ahí, intendente. Sí, la idea es que tengamos una suerte de réplica de lo que son las tradiciones populares paraguayas. La Manzana de la Ribera, de hecho, funciona como una suerte de usina cultural donde hay teatro, donde hay danza, donde hay una biblioteca muy bien equipada y servida, exposiciones permanentes, actividades, conferencias y recordación de nuestras tradiciones. Esto estábamos hablando con don Clemente Cáceres, con Edith y con todo el equipo, que se reproduce prácticamente en la época de las jesuitas y mezcla tradiciones guaraníticas con tradiciones ya europeas. Es increíble cómo se ha sostenido en el tiempo, cómo se recuerda esta fecha con mucha unción en todo el país, cómo en cada barrio de los 68 que tiene Asunción hay casas que están dedicadas a esto y participan todos los vecinos. Y ese es el espíritu que queremos reproducir hoy. El Cruz Uyehuá forma parte de la identidad nacional. Los paraguayos tenemos mucho apego a estas fiestas y sobre todo también la recordación de nuestros seres difuntos, ¿no? Nuestra mamá, nuestro papá, nuestros abuelos, una forma de honrar la memoria de aquellos que ya partieron. La cruz adornada, me decía don Clemente Cáceres también, después se hace la repartición de las chipas, que es una parte interesante también. La fiesta después de la parte más religiosa y más introspectiva, digamos. E incluso me decía don Clemente, algunos ponen la fotografía del ser querido. Antes se ponía la cruz que se traía del sepulcro, ¿no? Pero en épocas modernas se trae un retrato y se recuerda a esa mamá querida, inolvidable, a esa abuela que vive en nuestros corazones, ¿no? Y ponemos también música a estacioneros de fondo, recopilación del gran José Antonio Gómez Pedazo Josi, a quien conocimos, un gran cultor de las tradiciones populares paraguayas. Bueno, Intendente, ¿esto hasta qué hora se va a extender? Esto continúa en horario abierto de la Manzana de la Ribera, durante todo el día prácticamente, fin de semana también. La manzana fue muy visitada en Semana Santa y también ahora en los feriados. Así que podemos hacer un recorrido también mientras hablamos y de paso te voy contando también otras novedades del ámbito municipal. Esta es nuestra querida biblioteca, que hemos también recuperado en los últimos años junto a Jacobo Rauzkin. También lleva ahí el busto del gran Augusto Rabastos. Esto está abierto, es gratuito para la gente. Y una buena noticia, vienen muchos estudiantes de la zona céntrica de nuestra ciudad, universidad católica, universidades privadas y nacionales, que acá también aprovechan el silencio y el respeto para estudiar y consultar textos, ¿no? Totalmente climatizado también. Bueno, Intendente, se están llevando a cabo obras en la avenida Médicos del Chaco, ¿qué hay de esto? ¿Cómo va avanzando? ¿Cuáles son los resultados que ya se tienen? Estamos muy cerca de concluir ese trabajo. Solamente estamos esperando que nuestros amigos de la SAP nos habiliten una zona comprendida de la avenida Médicos del Chaco, ahí cerca de la calle Guigurú y Eusebia Yala. Es el último tramo que falta. Ahí son 37 cuadras que desde 1994 no se tocaban, por lo tanto ya estaba con vida útil vencida. Así que la buena noticia es que estos 500 metros terminamos y concluye todo ese tramo desde Eusebia Yala hasta la zona de Fernando de la Mora. Y también estamos con nuestro trabajo de hormigón hidráulico en la zona Mariscal López. Anoche concluimos ese trabajo. Vamos a ir caminando allá y te muestro el paso del busto del Gran Roabastos. Anoche terminamos el trabajo en la zona de Mariscal López que usa hormigón hidráulico justamente para evitar que se corrugue el asfalto. Esta obra se emprendió como una solución que ya fue además utilizada en otros lugares. En España y Brasil, por ejemplo, hace 20 años que hay hormigón hidráulico y aguanta bien el pavimento. Eso evita el famoso corrugado del asfalto y los baches que se forman por acumulación de agua. Ojalá pudiéramos hacer hormigón hidráulico en toda la ciudad. Eso es muy difícil, pero por lo menos estamos decididos a hacerlo en los lugares más conflictivos donde se repiten los problemas de baches en el pavimento. También se están realizando trabajos de reparación de empedrados en distintos barrios. Exactamente. Esta es una obra que para nosotros es muy importante porque el empedrado también es una manera de pavimentar sin agredir mucho el medio ambiente. El problema con el asfalto cuando asfaltamos masivamente, indiscriminadamente, es que no es permeable y se forma más raduable. Si no tiene desarrollo pluvial es un problema. El empedrado absorbe. Entonces hemos decidido abarcar 412 cuadras de empedrado en los barrios Obrero, El Epetit, Alicia Lins, Santísima Trinidad, entre otros. Entonces vamos a seguir trabajando esto porque es uno de los objetivos de nuestro gobierno municipal. Más de 412 cuadras, 55 calles renovarán totalmente su pavimentación pétrea o empedrado como se lo conocen normalmente. Y bueno, por último te quiero contar que estuvimos en Santiago de Chile 48 horas para participar en la cumbre de CEPAL porque estuvimos ahí como representantes de Mercos ciudades que ejercemos la vicepresidencia. Y muy interesante porque la CEPAL, que es un organismo de Naciones Unidas, se reúne ahí anualmente y nos convocó a los intendentes justamente para acercar gobiernos centrales y ciudades. Se está generando un fenómeno de hacer participar a las ciudades en estos foros, Naciones Unidas, G20, CEPAL, para que trabajemos conjuntamente. En ese sentido estamos trabajando con el gobierno nacional, por ejemplo, para el tema Franja Costera. En este mes de mayo queremos dar un anuncio importante con el ministro Durán. Estamos hablando con el arquitecto para el tema de las primeras viviendas sociales que se van a construir justamente en la zona de Bañado Norte con la donación de Taiwán y en la zona de Bañado Sur con el préstamo del BID. Son cosas que tenemos que justamente coordinar entre gobierno municipal y gobierno central. Es un plan realmente que fue bastante requerido también por los pobladores de la zona ribera. Sí, cada inundación es un drama. Ahora mismo tenemos más de 10.000 familias desplazadas y nos preguntan por qué se repite y nos buscan la solución definitiva. La respuesta es porque nunca se logró el consenso político. Eso se logró ahora con una firma, un acuerdo con el presidente Mario Aldo Benítez el 13 de febrero. Sobre ese acuerdo avanzamos y ahora, en pocas semanas más, yo creo que en este mes de mayo, vamos a firmar con el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo el acuerdo definitivo para los primeros dos lugares. Reitero, Bañado Norte, 2.000 viviendas. Bañado Sur, Tacumbú, 2.700 viviendas. Agregando a eso, también el relleno de Capitán Bozano. Bueno, estas son las cosas que tenemos que avanzar para que tengamos la solución definitiva del gran drama de las inundaciones. Gracias a ustedes, un saludo a todo el equipo y bueno, fetejemos en el Paraguay el Curuso Yehuá, que es tan paraguayo, tan nuestro, tan arraigado. Y gracias a todo el equipo de La Manzana de la Rivera, que como siempre acá está presente. Le agradezco a Clotilde Cabral, a Jacobo Rausquina, Clemente Cáceres, Edith, también es Benítez, está con nosotros. Gracias a todo el equipo, porque La Manzana de la Rivera es de la ciudadanía. La Manzana de la Rivera es un lugar para todos los asuncenos. Les invitamos para venir a ver este Curuso Yehuá. Por sobre todo para conocer más de nuestra cultura, aquellos que de repente desconocen también esta tradición. Entonces, la invitación está hecha para las puertas que están abiertas también de La Manzana de la Rivera, así que les esperamos también a ustedes, Sol, Edwin, Carlos, y a todo el equipo de La Mañana cada día. Vamos a estar pasando, Nata. Muchísimas gracias a vos, al Intendente de Asunción también. Siete de la mañana, 52 minutos, sigue avanzando. ¿Los rayaditos seguimos? Sí, estamos... ¿Qué hora del partido? ¿Qué hora del partido? ¿Cómo usted quiera? ¿Horizontal o vertical? ¿Ustedes sí? Rayaditos, mirá. Estamos totalmente... Michelina, ¿a dónde vamos? Está con unas clases de zumba interesantes. Bueno, ¿cómo va a estar el día hoy? Te cuento rápidamente. La Dirección de Metrología anuncia lluvia. Hay una probabilidad del 80% de tormentas eléctricas. Ahora... Me está langueando. Le vemos ahí medio nubladito el clip, parece que a la tarde se vienen recién estas condiciones. ¿Qué hora más o menos? No, me pregunte la hora porque si digo y me equivoco... Hasta ahí tuvieron, sí. Hasta ahí. Máxima 30 grados para hoy, humedad sigue elevada con el 79% en el ambiente y viento noreste a 22 kilómetros la hora. Mañana también hay una gran probabilidad de lluvia, en este caso del 50% de tormentas eléctricas, siempre hablando en capital. La máxima llegaría a 30 grados. Así que ya te digo para que te prepares este día viernes y también mañana. Tenemos mucha información para compartir con todos ustedes. Muy bien, vamos a establecer comunicación con Judith Colexa. Ella se encuentra en exteriores. A ver qué tiene como novedad, Aníbal. Hola, Judith. Buen día. ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estamos? Saludos para ustedes en la teleaudiencia de la mañana de cada día. Y una grave denuncia llegó en las últimas horas a la unidad fiscal de la abogada Casey Jiménez de Lambaré. Una mujer denunció a su hermano de 19 años por supuestamente abusar de manera asexual de su pequeña a tan solo 7 años. La misma, inmediatamente que se comunicó con su hija y le explicó cómo supuestamente se dieron los hechos, se trasladó hasta la comisaría jurisdiccional que vendría a ser la comisaría cuarta de Lambaré. Realizó su denuncia y la fiscal dispuso que su hermano sea detenido. Hace instantes por ahí nos retiramos de la fiscalía porque estábamos conversando principalmente con la madre, así como también con la abuela de la pequeña, y explicaban que ellas prácticamente trabajan durante todo el día y en ese lapso dejan sola a la pequeña con el tío. Pero desconocen todavía por el momento si es que se produjo o no el abuso porque la fiscal en el transcurso de la mañana tendría que disponer que la misma sea sometida a un análisis médico para finalmente poder comprobar eso. De momento, este joven de 18 años que viene a ser el tío de la pequeña de 7 años es supuesta víctima, permanece recluido. Vamos a ver qué es lo que se va a dar en el transcurso de la jornada con respecto a este gravísimo caso que se dio en la zona de Lambaré, compañeros. Bueno, muchísimas gracias, Judith. Entonces estaremos ampliando esta información muy grave, por cierto. Ahora vamos junto a Jorge Escurra, Diego Audiencia, porque está dándole seguimiento a este caso de accidente fatal donde muere una mujer. Y bueno, Jorge, contanos más detalles de lo que está pasando ahí en la comisaría de San Lorenzo. Bueno, hace cuestión de minutos el joven, en este caso de 21 años, identificado como Oliver Benítez Rodríguez, fue derivado hasta la sede de la fiscalía. El mismo no quiso hablar con la prensa, por lo menos para brindar detalles de qué fue lo que habría ocurrido para que el mismo perdiera el control de su vehículo. Vamos a acercarnos hasta el vehículo también para mostrarles los rastros que dejó este terrible accidente de tránsito. Más allá de los daños materiales, recordemos que hay una mujer fallecida, se trata de María Estela Amarilla Vera, de 33 años. El hecho ocurrió aproximadamente a la 1 y 30 de la madrugada sobre la avenida Manuel Ortiz Herrero en la ciudad de San Lorenzo. La víctima sería de la zona de Barrio San Felipe, ya el cuerpo fue entregado a los familiares. Y aquí estamos en compañía del comisario Jorge Cardoso, subjefe de la comisaría primera de la ciudad de San Lorenzo, en torno a las novedades que se tierne sobre la investigación del caso. Buen día, comisario. Finalmente, ¿el joven accedió o no a la prueba de alcotés? ¿Y qué resultado habría dado? El conductor del automóvil Volkswagen Gol, sí, fue trasladado hasta la sede de la patrulla caminera, donde se le practicó la prueba de alcotés, cuyo resultado arrojó 0-0. ¿Negativo, en síntesis? Negativo. ¿Se sabe cuál sería el motivo por el cual el mismo perdió el control del vehículo? Según manifestaciones, él se estaba dirigiendo a la ciudad de Ñembe por la avenida Manuel Ortiz Guerrero y al alcanzar la calle Silvano Bodoy, perdió control y embistió contra una transeúnte que se encontraba transitando por la vereda. Veíamos la avenida Manuel Ortiz Guerrero en el momento del accidente, estaba mojado, en este caso, el lugar, la pista mojada. ¿Se sabe el motivo? ¿Hay algún tipo de fuga? ¿Hubo alguna llovizna previa? En este momento se está buscando si no se encuentra por el lugar con circuito cerrado, ¿verdad? Donde eventualmente podría haber quedado registrado el alto en sí. ¿El momento en que él pierde el rumbo? Así mismo. ¿El cuerpo ya fue entregado a los familiares? El cuerpo fue entregado a los familiares y el conductor en este momento fue llevado ante la unidad fiscal interviniente para tomarle la declaración al agente fiscal. ¿En este caso los familiares del joven se están haciendo responsables por lo menos en algo en torno al CP? ¿Al gasto de...? Seguramente. Bueno, muchas gracias, comisario Jorge Cardoso. Entonces, lo último que podemos resaltar aquí en la sede de la Comisaría Primera es que el joven fue sometido a la prueba del COTES y dio como resultado negativo. También se sospecha, o hay versiones, de que supuestamente en esa zona habrían algunos baches, lo que habría ocasionado este terrible accidente. Este es el vehículo que protagonizó el accidente con derivación fatal. Se trata de un Volkswagen Golf con chapa CCX 126 de color rojo, que es el vehículo que vemos en circuito cerrado cuando impacta por esta mujer que iba caminando por la vereda de forma tranquila sin percatarse de que el vehículo venía hacia ella. No tuvo ni siquiera tiempo de reaccionar y esquivar el momento del golpe que finalmente terminó con la vida de esta mujer de 33 años. Muy bien, Jorge, gracias por estos detalles. Vamos a darle seguimiento, por supuesto, en el transcurso de esta jornada desde San Lorenzo. Y hablando justamente de accidentes, queremos reportarles también algo que aconteció en horas de la madrugada, ya prácticamente amaneciendo en el día de hoy. En la zona de la Trachaco, a la altura de Cerrito, van a ver ustedes imágenes, un par de fotografías nada más. Director, ahí estamos. Fíjense en las condiciones... Vehículo rojo. Vehículo rojo. En este vehículo venían cinco mujeres. venían para participar de un concurso público en la cartera de salud. Las cinco chicas, lastimosamente, dos fallecen. ¿Desde dónde venían? De Concepción venían. ¿De Concepción? Sí, señor. Opa. ¿A qué hora ha ocurrido esto? Muy temprano, ya se ve todavía la noche. ¿Y qué dice el reporte? ¿Volcaron, chocaron contra...? Todavía no tenemos el reporte policial. Pero sí la confirmación de que dos fallecieron ocupantes de este vehículo. De las cinco que venían en este rodado. Terrible, realmente. Tragedia, realmente, sumada a la otra que veíamos desde San Lorenzo también, acerca de esta mujer que... Son tres, en realidad, las mujeres fallecían en accidentes de tránsito. Esta madrugada. Intimosamente, en horas de la madrugada. Ahora vamos a hablar de otro hecho que ya nos traía el compañero Raúl Bogarín de Víctor Manuel Duarte Báez, 21 años, quien ingresó a un local comercial ubicado en el kilómetro 19 de la Ruta 1 para desarse con algunos productos. Entró a una verdulería. Bueno, ¿cuál es la historia de este joven que ya algunas semanas, meses atrás, él ya fue detenido de infragante y sorprendido en esta misma verdulería? Fue detenido, llevado, preso. Salió y se tomó su revancha. Volvió a la escena del crimen para volver a hurtar cosas. Pero los dueños del local estaban viendo todo a través justamente del sistema de circuito cerrado y los dueños alertaron a los vecinos quienes los ayudaron a detener al hombre. Según el oficial Guillermo Báez, el joven de 21 años es conocido de la comisaría. Conocido, es habitué de la comisaría ya que siempre comete este tipo de hechos y en este caso era la segunda vez como decía Carlos ingresaba a la misma verdulería. En este caso los vecinos alertados por el dueño del local rodearon el negocio lo vieron salir corrió huyó fue alcanzado fue molido a golpes y posteriormente entregado a la policía. Y lo más probable es que lo vuelvan a soltar porque las leyes en este en este en esta cuestión en este hurto simple se consideró hasta vagatelario digamos por lo hurtado por lo robado. Tenemos la nota. Una situación de un hecho de hurto agravado que ocurrió en la hora de la madrugada del día de la fecha donde un grupo de personas propietarios de un local comercial en este caso una verdulería le sorprendió a un muchacho que estaba juntando algunas cosas ya desde el interior del local comercial. Esa gente según se percataron por algunos ruidos que estaban proveniendo del local comercial entonces ¿Cómo no estaba abierto el local? Estaba cerrado a las dos de la madrugada a las dos de la madrugada entonces esa gente se percató de que había un ruido en el local comercial entonces ellos tienen grabaciones o sea que cámaras de circuito cerradas en ese local revisan la cámara y se percatan de que había una persona ahí juntando la mercadería entonces creo que llamaron a los familiares ahí que estaban ahí presentes inclusive algunos vecinos y con la ayuda de algunos vecinos rodeados y que estaban adentro del local y por decir porque ella no es menor de edad entonces ella llamaron al 911 entonces el personal policial de esta comisaría entonces acudió al lugar hasta lograr su depresión y ahora vamos a hablar Carlos de otro hecho bastante lamentable para un trabajador estamos hablando de la quema de un automóvil que estaba estacionado sobre Manduvira casi 14 de mayo sufrió serios daños como están viendo ustedes en imágenes luego de que desconocidos provocaran lo incendiaran según el propietario días atrás sufrió una tortoleada le rompieron el vidrio por parte de delincuentes quienes le llevaron los objetos que tenía adentro por ese motivo el rodado quedó con la ventanilla rota le puso un polietileno ahí para evitar que ingrese agua en el interior de este vehículo vecinos dieron aviso al propietario Milicidades Rodríguez quien trató de apagar las llamas pero de nada le sirvió el extintor que tenía a mano inmediatamente el interior del auto fue consumido por el fuego sospecha que se trataría de unos vándalos quienes recuentan una casa abandonada que está a metros nada más del lugar donde quedó estacionado este vehículo y bueno vaya uno a saber si uno de estos vándalos uno de estos infelices que no saben qué hacer tiraron una colilla de cigarrillo lo más preocupante de todo independientemente al ser víctima de un hecho vandalico como este es que justo mala fortuna no renovó su contrato de seguro tenemos el testimonio de la persona afectada ella don dos visitas en dos semanas una semana pasada ya me habían roto el vidrio hice toda la denuncia inclusive me quedé dos días dormido en el auto porque tenía que cambiar el vidrio había ido a garden para comprar inclusive pagetollas por el vidrio para poder colocar pero por falta de tiempo ya tenía el feriado largo y no pudimos colocar y hoy justamente todo el día el trabajo ahora tenía que volver al aeropuerto dentro de un rato junto a mis clientes ahora tuve que llamarlo a un compañero para que me pueda socorrer pero evidentemente volvieron a entrar y yo lo que más confío es que se habrá caído alguna colilla de cigarrillo o algo así y empezó a poner la espuma pues yo habré venido llegamos con mi hijo a la cancha de libertad del partido nacional libertad y habíamos llegado a las nueve y media cerré el auto y ya nos fuimos estaba mi hijo haciendo su tarea con su mamá yo estaba mirando por la tele y después ya el vecino me llamó exactamente te digo la hora que me empezó a avisar que el auto se quemó te digo acaba de me dice mi vecino a las doce y la doce y treinta doce y media y tu vehículo tenía seguro justamente el seguro había vencido me fui como cuatro veces al seguro la aseguradora para hacerlo para volver y nunca estaba mi asegurador el que era mi corredor seguro y lastimosamente no tenía una tranquilidad por lo menos un alivio por lo menos poco pero bueno son daños materiales que con un poco de sacrificio más que pongamos vamos a poder recuperarlo vamos a hablar del caso Diego Gómez se encuentra desaparecido es un joven de profesión marino está desaparecido sus familiares por supuesto están preocupados claman por la búsqueda del muchacho quien habría desaparecido atención en aguas del río Paraná solicitan a la empresa para la cual trabaja que tome participación las circunstancias de su desaparición son un total misterio para la familia como se produjo su caída en aguas del río Paraná a continuación algunas notas que captamos con sus familiares estamos manejando que en el lugar de lo sucedido verdad el remolcador se quiere mover y hasta el momento no sabemos nada nuestro familiar de Diego Manuel que hasta ahora se encuentra desaparecido él es padre de familia mi hijo le está esperando y estamos todos preocupados acá su hermana su abuela sus tíos todos sus amigos estamos con mucha fe esperanzados de que él aparezca con vida y le reclamamos le exigimos a la empresa PIO que se haga responsable de esta situación porque no podemos quedarnos en el opareí como siempre sucede en este país y eso exigimos todos los familiares acá los amigos presentes del barrio Paiñu no le vamos a abandonar a nuestro amigo Diego Manuel tiene que aparecer vivo si está en el lado Paraná ahora y se quiere mover el barco y eso es lo que nosotros no queremos que pase porque que va a pasar si el cuerpo está por ahí nomás y ellos van a mover el barco eso es lo que no queremos queremos que se busque y queremos que que se busque hasta el final el cuerpo no vamos a dejar que esto termine así no vamos a dejar que Chinoco termine así Chinoco se le dice todo el mundo le conoce como Chinoco no vamos a no vamos a dejar y otra información destacada vamos a hablar de lo que pasó en la zona norte del país concretamente en la capital departamental Pedro Juan Caballero porque fue escenario de otro ataque violento en este caso un guardia de seguridad fue acribillado desconocidos llegaron en motocicleta y le propinaron ¿saben? 13 impactos de bala que en forma inmediata acabaron con su vida el norte del país de esta manera se vuelve a teñir de sangre en una ola en una seguidilla de atentados con en su mayoría el sello de la mafia y fíjense en estas imágenes uno va a día de trabajadores para confraternizar ¿no? totalmente con los compañeros con los amigos para hacerla bien pero fíjense lo que pasó del interior de una discoteca está bien son compañeros pero no amigos evidentemente la fiesta terminó están viendo ustedes a los golpes a los latitazos a botellazos a botellazos caldeado ambiente en una conocida discoteca de hace un coyote que festejo por el día del trabajador lo que debía ser diversión terminó en violencia ¿qué es eso? latitazos botellazos el cobote es lo que se agarraba eso fue el día de los trabajadores lo que le dejó el día de la amistad que mucho trabajo le dieron a los que tienen que limpiar después de ese lugar mirá los puercos que hicieron qué vergüenza tú debí no poder finir y salir salir en serio ocurrían en nuestra época de Aníbal década de los 90 y se ocurría terminaba ahí porque no había redes sociales los perros no grababan había una discoteca que tenía dos niveles en el hotel Excelsior existía una discoteca con dos niveles que de repente en algunos casos gotas se te caían pero no así no porque tenía tenía un centro donde vos veías todo el balcón el circuito de balcones que tenía por encima pero a lo sumo algunas gotas pero jamás hubo así una pelea como esta estoy hablando de 1996 1997 y encima en otros tiempos si había un mosquete intervenía no y aparte la diferencia las limaban los partícipes o sea mano a mano digamos ahora hoy en día se huele todo más peligroso porque es banda contra banda el grupo contra banda huele bien peor el brócoli el brócoli el brócoli el brócoli y antes era vamos a la calle a definir me miró mal lo que era más mal es balbani una versión balbani paraguayo no es por nada pero ahí está ese boludeo es el que le lleva después a esto me tiró mal la cuenta el humo del golpe no es por nada antes y consulto a ver si me dicen si había un verdadero problema entre fulano y el otro iban a los golpes pero ahora es para ver quién es más guapo no hay ningún si te descuidas no hubo ningún problema era ver quién era más guapo y ahí se arma todo diario sale que fue una disputa entre chicos llamados fashion contra la plebe me muero con esta me refiero esa es la estúpida que le lleva a esto que es el brócoli bueno estábamos hablando hace rato sobre la paraguaya coreana la coreguaya sobre en forma involuntaria se convirtió a ver en una influencer comenzó a viralizarse su video hablando un poco de la diferencia entre el país en el que está y paraguay donde la cerveza se toma bien fría casi casi que agarra a su punto de congelación vamos a cocinar esta mañana buenos días buenos días como le va como le va querida compañera todo bien buenos días demasiado emocionado demasiado emocionado ya viernes bueno súper sencillo y un postre ideal para esa gente que es medio torpe en la cocina ok me gusta porque bien sencillito bien sencillito espectacular yo tengo un clásico también para cerrar una hermosa semana y como corresponde decir hola al primer fin de semana de mayo mira algo que le encanta a mi querido productor acá este ya tiene nombre para mi querido amigo Claudio Upisa exactamente un sandwichón de bondiola papá vamos a hacer un buen sandwich de bondiola con patrincha vamos a hacer una ensaladita con el no para acompañar bien sabroso bien sencillo la bondiola la cortan en chiquita afina y lo va a cocinar y lo va a sellar en la sartén no puede hacer en la parrilla un vuelta y vuelta y queda pero perfecto espectacular indicador exacto mucho mucho tanto principal y postre exactamente bueno michelin pero que tenemos el agua de la pausa claro tenemos mucho más mi querido Freddy es la mañana de cada día viernes claro que si la cocina nos visita un amigo de la casa Juan Carlos Amoroso para hablarnos de esta construcción del hospital hostalmológico un caruazú que se llega todo esto y mucho más tras la pausa ya volvemos viernes mira por donde se despejó todo el cielo che que buena onda hace rato estaba todo pegado ahora se despejó se despejado hoy parece bien dolorcito hoy estira me dañego hoy se puede 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 salir a trotar al lluvazo claro por favor mal pensados bueno que vamos a arrancar vamos a arrancar con este pari de limón bien express super fácil ideal para este fin de semana si quieren hacer algún postre o tenés que caer con el postre verdad te toca visitar a la suera por supuesto verdad o tenés que ir a la casa a unos amigos querés llevar un postre y no sabes qué hacer el pari de limón es un clásico de clásicos entonces arrancamos tenemos manteca y galletitas galletas tipo maría que son las galletas esas de vainilla ahora que se despedazan bien pueden usar las galletas que quieran y si quieren que sean libres de gluten pueden usar libres de gluten ya estás ¿verdad? tranquilamente si hay pie de limón ahí de brazos piernas todo continuemos bueno manteca y lo hacemos cuidado cuidado viene Edwin por la punta derecha avanza levanta el centro llega la pelota va a tirar gol en contra tira Edwin una pregunta si el pie es de limón la maide que es vos sabes que uno hace tanto esfuerzo para llegar el viernes te preguntan estas cosas ¿verdad? se viene el libro de chistes malos mi chistelín por favor ojalá que alguien abandone ese grupo de whatsapp ¿verdad? ojalá es un grupo extenso donde estamos michelinitas terrible terrible gracias Edwin un colazo tenemos entonces la masa que es la base de no tiren todo por todos lados pero pueden tirar todo por todos lados si quieren y es la base de este pie vamos entonces con todo esto acá en un molde el molde que ustedes prefieran claro esto es un pirex con forma de tartita que está espectacular ¿qué? ¿qué? bueno aplastamos bien le damos presión esto parece nomás que no quiere pero va a querer ¿eso se hornea o no hay necesidad? se va a hornear por eso es que yo ya tengo el horno prendido a mí me gusta hornear porque me gusta que sea bien crocante así que hacemos bien la base ¿verdad? bajamos bien voy a agarrar un poquitito más de masa ¿y qué me falta a mí? esta receta es tan sencilla la voy a tratar de alargar ¿qué me falta a mí? llevar al horno esto se va a ir al horno así ¿verdad? se me pegotea ahí no se preocupen se hace bien la basecita y se va al horno a dorar ¿verdad? bien aplastadito a mí me gusta dejarla así porque queda más crocante se sienten más las galletitas mandamos al horno a crocantear a crocantear a crocantear ¿arrancamos mientras contigo? bueno bueno mientras eso va al horno vamos a comenzar a hacer nuestra fantástica propuesta porque hoy se come así de abundancia micheline sí bueno exactamente yo arregla la bondiola pero no cualquier bondiola ¿de qué bondiola papá? pupisa exactamente mira la bondiola es tan sabrosa en una sartén ya bien bien calentita porque la idea es hacer unos cortes finos más o menos de mira así para que la cocción se hace a la parrilla un vuelta y vuelta y queda espectacular entonces toma un poco de temperatura y automáticamente ya sella la carne al tocar al tomar contacto con el fondo de la sartén ya me va a ir sellando y le va a dar ese toque crocante y dorado que estoy buscando aparte el hecho de que sea así bien finito cuando voy a masticar sin problema voy a poder desgarrar porque si es muy grande igual te vas a ir peleando de repente para poder disfrutar de esta delicia no hay que complicarle a la gente no no hay que masticar vamos a cocinar hice varios cortes finitos de estos la bondiola recordemos que está en la sobre paleta del cerdo es el corte para mí el más sabroso del cerdo cerdo que tiene de repente el cerdito porque es delicatécene se derrite esa racita cuidado bien Edwin bien Edwin atención país si el cerdo tiene paleta la vaca tiene raqueta vos ahí señora en serio yo te juro que no es mi culpa que sea así es cuando nació se cayó varias veces se cayó varias veces se cayó se cayó se cayó se sigue cayendo si cuando Edwin si cuando Edwin se cayó Michelin habló es la vaca que vino antes el huevo la gallina totalmente totalmente bueno por otra parte vamos a hacer digamos la ensaladita que va a acompañar esto tengo repollo morado y zanahoria vamos a rallar esto le da un poquitito de yogur natural ahí está vamos a mezclar bien y esto va a ser lo que va a combinar todo el sabor que tiene ahí está el cerdo para nosotros al cerdo lo voy a hacer va muy bien con el cerdo la coleslaw exactamente le pongo un poco de cebolla morada también ahí está y también le voy a dar cebolla aquí grillada pero al finalizar ahí está viste que se cocina de esta manera súper súper rápido la bondiola para mí que es luego está hecho para hacer con el para hacer tanguichito exactamente con el coleslaw este es el baile para el fin de semana estas son las recetas para el fin de semana y ustedes pueden salir y bailar como claro como el canjeador para que veas como el canjeador bueno voy a hacerle el relleno vaya vaya te parece cuál es el relleno dos ingredientes leche condensada que no afirmo ni niego si yo estuve comiendo ya esto anteriormente si hay un poco menos no es mi culpa no tengo pruebas no tengo dudas yo soy no es imposible si no te gusta la leche condensada no sé que te pasa no sé que te pasa fallaste como ser humano algo te pasa bueno leche condensada un poquitito por acá una lata y limones los limones los vamos a aprimir bien frescos y acá ya depende de que tan limonoso te gusta esa palabra voy a usar limonoso que tan limonoso no le gusta tan ácido a mi me gusta abundante así que yo le voy a poner bastante bastante limón a mi no me gusta mucho el limón no a todo le pongo el limón yo ese tú tenere es ese tú tenere es así vos tomás y se te cierra un ojo lo ácido que es bueno vamos entonces limón sutil directo y si querés darle un toque porque este es mi mi otra receta alternativa nada de recio nada de recio sutil sutil bueno te voy a contar un consejito si le querés poner un poco más de onda a este pie le puedes poner un shot de caipiriña ok de callaza si entonces si le pones un shot de callaza es como una caipiriña si y le pones eso a tu pie obviamente no es para los chicos esto pero acá podemos agregar eso y queda un pie un poco más eso más onda yo estaba comiendo five yo quería postre nomás ahí está así que tenés la alternativa para adultos o tenés la alternativa para niños te gustó te gustó bueno vamos a licuar aparte están buenas esas recetas así súper fáciles de 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 postreras totalmente estas son mis favoritas las que llevan nada las que puedes hacer en minutitos y ya estás comiendo rico al toque ¿verdad? que bueno si me encanta y ni te esforzaste bueno voy a empezar el licuardo y nada más espectacular ¿crees que haga más ruido? no ¿qué? ¿qué? tenemos mi receta ¿qué? por favor bueno la receta en pantalla señor director de la delicia de Janina el país del limón una lata de leche condensada los ingredientes del país del limón una lata de leche condensada seis limones dos paquetes de galletas de vainilla y cien gramos de manteca súper fácil el país del limón anotó señor anotó señor sí muy fácil el país del limón Janina gracias 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 ya estoy lo único que me falta hacer es poner toda esta crema de limón que queda súper espesa como pueden ver sobre mi base de galletitas ven ahí esto solo tiene que ir son mi base de galletitas y yo ya estoy excelente me gusta esto me gusta este poco de esporte ¿sí? algo más rico mira yo para ir armando lo único que voy a hacer es una vez que haya sellado toda la carne voy a dar una cucharada de manteca y voy a tostar internamente parto a la mitad esto lo voy a sellar bien un segundito para que puedas ver el último proceso de la cocción de esta carnecita y te puedo pedir un poquito de tu manteca esto lo voy a usar un poquitito entonces le va a levantar todo ese fondo de cocción del cerdo y le va a quedar tostadito así bien crocante en el interior del pan me gusta elegí el pan que vos prefieras obviamente en este caso elegimos un pan tipo trincha o sea un niemo baguette pero más bien parece más al media trincha es niemo los franceses nos copiaron ni uno ni otro es un trinche es un pan de trinche vamos a la receta sí, sí, sí con mucho gusto la receta en pantalla señor director del sándwich de bondiola upiza los ingredientes una bondiola upiza dos cebollas dos pan trinchas cien gramos de azúcar salsa de soja tres tomates un repollo dos zanahorias y yogur natural sándwich de bondiola upiza bueno mira excelente tenemos acá eso vos sabés que este es un plato muy especial para mí porque es más me recuerdo cuando mamá me preparaba y tanto me gustaba Michelin que yo te juro que atendía para que el día de mañana sacándome de mude solo quería hacer igual al mismo sabor que ya quitaba ¿verdad? sí brase ¿verdad? ¿como brase? es más tanto practiqué hoy en día te puedo decir que me sale igualito gracias a las ollas de los cubiertos que tengo siempre de mantequita derretida y lo voy a tostar acá para que me quede así bien doradito espectacular aparte de estas ollas de las motinas son externas es dura pero una barbaridad hasta que tu hijo te lleve sí exactamente lleve de vos sí yo tengo un jueguito de ollitas de mi mamá que me prestó hace mucho tiempo y sigue prestando es que ya lo sabe nomás como ese pide y todo eventualmente no va a volver cosa que el otro día mi señora empezó a ordenar la caja de los el lugar de los tapas y había así tipo 106 tapas y 4 tapas y bueno eventualmente volverán 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 y a bien tostadito vamos a ponerle de este lado también y eso como vamos le ponemos la ensaladita encima el cerdito y ya está exactamente ponemos el cerdito la ensalada y ya servimos y queda realmente una maravilla así que bueno animate a hacer esta fantástica propuesta lo puedes hacer a la parrilla lo puedes hacer al horno como quiera pero hacelo esto es una receta de fin de semana es fácil esto te pareció complicado como una manzana es doradito vamos a hacer de la segunda parte y ya estamos mi querido Michelin te gustó Michelin me encantó 8.53 minutos en territorio nacional 25 con 8 la temperatura actual estamos avanzando en esta hermosa mañana y tenemos que recibir a nuestros invitados de esta mañana por supuesto recibimos a Valery Ginar ¿cómo estás Valery? bien buen día y Juan Carlos Amoroso qué bien la pronuncia me parece que voy a venir más seguido para que me fíjense espectacular qué gusto recibir Jorge vamos a hablar un poquito sobre la clínica oftalmológica que está en la ciudad de Ñembril porque hay una actividad que se va a desarrollar así es Valery así mismo el domingo 5 de mayo se va a realizar un carugazú en el club internacional de tenis para poder concluir la clínica oftalmológica que empezó mi hermano el que era presidente del club de leones y donde tenía esta actividad en su plan de trabajo y queremos poder llevar a cabo se sumaron todos los amigos del mundo motor sus familiares los clubes de leones y todos ¿verdad? y estamos muy contentos de que pueda ser así Juan Carlos vos remando con todo también con el club de leones vos sabes que hay que ser solidario yo agradezco a la mañana cada día hace tantos años que este programa da solidaridad y apoya a quien lo necesite esta es una obra fantástica que con solo 50.000 guaraníes te vas a poder ir el domingo al club internacional de tenis anexo 2 a comer lo que quieras con show con todo y además estás colaborando para terminar una clínica oftalmológica gratis del club de leones metropolitanos eso es lo que me comentaba Juan Carlos totalmente gratuito el servicio ese es el servicio que hace el club de leones yo estoy en el general Bernardino Caballero y apoyando al metropolitano todos los clubes de leones integran una red mundial de servicio es la entidad de servicio más grande del mundo y en este caso vamos a servir tratando de terminar con esta clínica ¿a qué hora arranca todo? ¿medio día verdad? sí al mediodía ¿medio día? ¿medio día? hasta que se dé a ver si la gente quiere hacer su reserva anticipada se puede ¿cómo hacemos? a un número de teléfono 0981 27 40 35 pueden ahí escribir y nosotros coordinamos con ustedes para poder acercarles sus adhesiones van a ver va a haber show artísticos Lobos Locos Mimos Zancos más de 20 cocineros confirmados tallarín de gallina casera milanesa de carne pollo de surubí distintos tipos de guiso asado todo lo que querés show de mediodía están todos invitados club internacional de tenis el domingo 5 a partir de mediodía anexo 2 este domingo Juan Carlos como siempre gracias gracias por venir muchas gracias un gusto Valery muchísimas gracias bueno ahí contigo Sol vamos contigo gracias vamos a hablar 9 de la mañana 10 minutos 27 grados la temperatura del momento y para actualizar esta información que ya le estábamos comentando este accidente de tránsito ocurrido a la altura del kilómetro 65 de la ruta 9 Carlos Antonio López más conocido como ruta tras Chaco tenemos los nombres de los fallecidos en realidad de una de las fallecidas María Belén Díaz y otra mujer que no pudo ser identificada todavía por la policía porque el cuerpo permanece atrapado en el interior de esta camioneta los demás lesionados en este accidente de tránsito son Derlis Leguizamón Daba a los 24 años de edad Juana López Castillo de 25 y Edeline Romero todos todas estas personas venían a la capital para formar parte de un concurso público en la cartera de salud y según cuentan chocaron contra un camión Scania guiado por Mario Fernández Ramírez quien señaló declaró a los policías que la camioneta se adelantó y que a pesar del cambio de luces la camioneta ya no pudo esquivar al enorme camión esto es lo que está pasando en estos momentos repito a la altura del kilómetro 65 de la ruta Trans Chaco bueno instalados ya acá en la cocina nosotros agradezco rápidamente a la gente de Wampas Calzados por este hermoso calzadito que estoy luciendo alta facha ya saben pueden seguir en las redes sociales Wampas Calzados que belleza que tobillo que bellura donde te haces tu uña Ami ay eso ya no puedo ver vos sabes que hablando de eso la mujer puede es cierto o no perdonar hasta una infidelidad no pero no las manos no ahí ya nunca más nunca vas hay muchas chicas de casi 3 horas más perdonate alguna vez una infidelidad y ahí empieza pero la unidad plato terminado rilanito por ser falta el ya estamos si seguro que Diego tiene sumaturas mi carterita es térmica y plato principal que les parece y el postre imposible como les mimamos hoy impresionante impresionante que son cocineros se puede comer antes del postre y después eso hay gente que lo hacen si verdad no pregunte gente porque no voy a comerte el helado porque tenés que almorzar y que pasa así igual 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 bueno te vas a mi valle me voy a su valle saludos mañana a la mañana tempranito voy a Ciudad del Este nos vemos allá me voy a preparar un comité bienvenida como no como no mulata rubia lo que venga creo que tendríamos a ver por internet en un vehículo no más ok mulata no gracias gente un fin de semana feliz fin de semana chao chau 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 chau